Y nada, agradecer también a aquellas personas que no están presentes hoy aquí, pero que gracias a su posible tarea, trabajo de cuidados, posibilitan que otras personas sí estéis presentes. También por nombrar aquello más invisible. Y ya con esto, pues doy paso a Manuel Martínez Manolo, presidente de Solidaria Internacional Andalucía. Y luego ya me presento yo debidamente también. Bien, pues Manolo, todo tuyo. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a hablar, me han dado muy poco tiempo, para presentar un poco qué es SOLID. SOLID, pequeña, la presentación de Solidaria Internacional Andalucía. Nosotros, desde que nacimos, en el 1996, nos hemos planteado distintas cuestiones. Hemos pasado por distintos procesos y, además, yo de todas formas creo que muchos de ustedes, si habéis sido alumnos o sois alumnos, otra gente, vendréis, seréis nuevos, más o menos conocéis ya la trayectoria de SOLID a nivel del Estado español. Nosotros nacimos como una organización a nivel federal, en la que el centro estaba en Madrid, era SOLID Internacional y cogía toda España, y era una fundación. Pero la creación de la expansión de la fundación se hizo a través de asociaciones en cada una de las comunidades del Estado español. Nosotros constituimos en el 96 las asociaciones de Solidaria Internacional Andalucía, y nosotros en el País Vasco, en Valencia, no en Cataluña, es en Galicia, en Canaria, en Navarra, se constituyeron otra nueva solida. Hace siete o ocho años, en un proceso en donde la fundación hace una unión con otras dos fundaciones, que es IPAD y Hábitat África, en las asociaciones decidimos no entrar en esa fundación por distintas cuestiones que no vienen al caso. El hecho es que nos quedamos todas las asociaciones fuera de la nueva constitución de esa fundación. Y creamos, seguimos trabajando a nuestro ritmo, y creamos entre todas una especie de federación de solidaridad internacional en todas las comunidades donde estábamos. Desde esa época hasta ahora, venimos trabajando conjuntamente, cada uno desarrolla su trabajo en su comunidad, pero desarrollamos y planificamos y planteamos cuestiones comunes a nivel de todo el Estado de España. La mayoría de las organizaciones nos conformamos casi todas casi al mismo tiempo, entre el 95 y el 96, excepto la vasca que se constituyó un poco antes, todas nos constituimos sobre el 95-96 del siglo XX. Entonces, a partir de ese momento hasta ahora, pues hemos desarrollado distintas cuestiones, distintos trabajos. En el curso que estáis ahora, en este acto específico, no es la culminación, pero sí un paso importante de todo lo que venimos haciendo en los últimos años. Nosotros nacimos como una ONG normal al desarrollo, en la que rápidamente y pronto nos pusimos a cuestionar algunas de las cuestiones que desde la cooperación se estaban haciendo. Empezamos a mantener una posición crítica con respecto a lo que estaba pasando, qué significaba la cooperación, si estábamos haciendo o no haciendo, o trabajando conjuntamente con otros movimientos sociales y otras ONGs a cambiar el mundo, que era nuestra intención, o estábamos paliando algunas de las cuestiones que los distintos Estados, especialmente los países enriquecidos como son los países europeos, le estábamos ayudando a seguir manteniendo el colonialismo a todos los niveles en los países en los que estamos trabajando. Fue una discusión y sigue siendo una discusión teórica práctica muy importante, pero intentamos por lo menos, en la medida de nuestras posibilidades, mantener una posición crítica con respecto al propio sistema que soporta todo esto, el sistema de cooperación internacional, pero también el propio sistema capitalista, que es la base fundamental de todas las relaciones económicas que existen actualmente. También una de las características nuestras es que hemos intentado siempre, y una de nuestras señas de identidad, es que todos los cambios y todos los procesos que hacemos con nuestras organizaciones hermanas en cada uno de los países en los que trabajamos, pues lo hacemos conjuntamente. Es decir, no hay un proyecto que hagamos que sea un pensamiento nuestro, o sea, una decisión nuestra, sino que se basa en el apoyo mutuo entre las distintas organizaciones que trabajamos y nosotros. A través de un trabajo intenso con las comunidades, desarrollamos, nos plantean qué tipo de proyecto es, y a partir de ese momento, de esa petición específica de las comunidades y de nuestras contrapartes en estos estados, en estos países, pues empezamos a dialogar y a plantear y a ver qué hacemos en cada uno de estos países. Hemos tenido distintos procesos. Estamos en un proceso importante ahora con la creación de un nuevo plan estratégico en el que hemos definido nuestra relación directa, nuestra visión crítica con el Objetivo 2020, nuestra visión crítica con todo el sistema, nuestro intento de que todo lo que hagamos vaya en la línea de no solamente paliar algunas de las necesidades que existen en los países empobrecidos, sino fundamentalmente que tengan relación directa, que estamos trabajando también contra el sistema, que no es solamente paliar, sino la denuncia constante de que la situación de que viven los países empobrecidos no son porque sean pobres, sino porque el sistema capitalista y los países ricos hacen de que estos países se empobrezcan. En ese proceso de trabajo en lo que es la cooperación internacional, este concepto… Perdón, no tengo COVID, pero tengo la garganta hoy regular. Todo este proceso también nos ha llevado a cuestiones de potenciar una de las cuestiones que estamos haciendo hoy, que es lo que definimos como el Departamento de Formación e Investigación, que en los últimos seis años ha tenido una importancia grande en todo el proceso de desarrollo de nuestra organización, tanto aquí en Andalucía y nuestra relación con las demás SOLID, como lo que hemos hecho en los distintos países. Creemos que la formación y la investigación en la que seamos capaces de formar y de investigar cuestiones cuestiones que sigan poniendo en crisis el sistema y que seamos capaces de sacar alternativas específicas, tanto de vida concreta como de alternativas futuras económicas y sociales, creemos que vamos por el buen camino. Este es un intento en la continuación de todo lo que hacemos. No ser a los alumnos que os he visitado, o habrá interesado, creo que bastante, lo que llevamos haciendo en los últimos años. Y esto es la culminación de ese proceso. No la culminación de ese proceso, sino una parte importante de este último curso de facilitación. Entonces, yo creo que más o menos esas son las líneas fundamentales de trabajo. Yo creo que ahora Moy explicará para la gente que no conoce todo el tema de la formación y lo que llevamos tiempo en los últimos años, y que creemos en la medida de nuestras posibilidades que SOLID, a través de su trabajo, a través de su investigación, a través de la formación, a través de todo lo que hace, creemos que estamos configurando un pequeño movimiento en la que estamos juntos a otros movimientos intentando hacer que las cosas cambien y que seamos capaces de poner en crisis el sistema actual que tenemos. Así que, muchas gracias. Espero que os guste, que sea hoy un día importante, y que seamos capaces hoy entre todos de sacar nuevas conclusiones y ver qué podemos seguir haciendo en el futuro. Así que, muchas gracias. Vale, gracias Manuel, Manolo, y damos paso a Moisés Rubio, como coordinador del área de formación e investigación de SOLID, para las amigas y amigos. Buenos días a todo el mundo. Bueno, ya Manolo ha contado las claves del trabajo que hacemos, ¿no? Bueno, digamos que el área de formación e investigación dentro de SOLID es la encargada de ponernos en crisis como organización, ¿no? Estar siempre repensando qué es lo que hacemos para mejorar nuestras actuaciones, nuestras intervenciones y nuestras colaboraciones con otras organizaciones, ¿no? En el territorio del Estado, pero también en los proyectos que tenemos de cooperación internacional en otros territorios, ¿no? Bueno, como Manuel lo ha dicho, llevamos seis años trabajando, profundizando en esta línea. Empezamos hablando de la posición crítica frente al desarrollo y a la cooperación. Y ya llevamos tiempo también hablando de que, bueno, el enfoque del trabajo que queremos hacer está vinculado a la resiliencia local, siempre de la mano de la justicia global, ¿no? Bueno, digamos que este es el esquema de donde situamos, en el que situamos el trabajo que estamos haciendo, ¿no? El diagnóstico que tenemos es que el defenso energético de la mano de la sexta extensión de especies y del cambio climático nos están llevando al colapso civilizatorio. Y que las respuestas formales que tienen que ver con el Green New Deal, con la transición que decimos energética, sobre todo que decimos en España, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible y la cuarta revolución industrial, sin ninguna reflexión, sin ninguna crítica de fondo a donde nos está llevando es a actitudes y a formas de gobernanza cada vez más ecofascistas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desde ese análisis, desde ese asumir que estamos a la puerta del colapso civilizatorio, nuestra apuesta son las comunidades ecosociales, ¿no? Creemos que las comunidades pueden trabajar su resiliencia local y pueden trabajarla siempre de la mano, como decía antes, de la justicia global, ¿no? No queremos comunidades resilientes que no sean conscientes de las situaciones en las que están otras comunidades, ¿no? Que también pueden ser resilientes. Entonces, bueno, nosotros hemos llamado horizontes ecosociales al ámbito en el que podemos ver las perspectivas de trabajo para mejorar esa resiliencia local y esa justicia global, ¿no? Ese es un poco el ámbito en el que estamos trabajando. Colapso civilizatorio como diagnóstico y el horizonte ecosocial como la propuesta hacia la que navegar, ¿no? Nuestra propuesta es que hay que trabajar la transformación personal, que tenemos que trabajar fortalecimiento comunitario, que es importante la rearticulación de esas comunidades con sus propios territorios y que tenemos que reimaginar la globalización, ¿no? Esos cuatro ámbitos de trabajo, lo personal, lo comunitario, el territorio y la globalización son como los cuatro ámbitos en los que tenemos que, de alguna manera, interferir para conseguir esas comunidades ecosociales. Estamos haciendo últimamente un trabajo vinculado a las dificultades que hemos encontrado en la población para hacer estas reflexiones, ¿no? Tenemos un proyecto ahora mismo, estamos cerrando ahora mismo un proyecto que tiene que ver con los mitos de la modernidad, de nuestra cultura, que nos impiden ver hacia dónde estamos yendo y imaginar y poner sobre la mesa propuestas que realmente sean transformadoras, ¿no? Bueno, es otra parte del trabajo que creemos que es importante. Y, en general, si queréis más información, pues tenéis nuestra página web, nuestro Facebook y tenemos mucho material formativo en nuestro canal de YouTube. Con poner Solidaridad Internacional Andalucía en YouTube podéis encontrar fácilmente nuestra página y nuestros vídeos. No quiero enrollarme mucho más, creo que con eso es suficiente para que tengáis una idea de la trayectoria de Soli que ya nos ha contado Manolo y de dónde estamos ahora mismo, en qué sentido estamos trabajando. Muchas gracias. Vale, gracias Moy. También te invito a poner esos enlaces, el de la web y el del canal de YouTube, que está como muy... En el chat, ¿no? Es muy suculento en el chat y así empezamos también a darle vidilla al chat. Pues, nombrar también a Laura Pérez, compañera de Soli, también si quieres saludar que va a estar apoyando también en este encuentro. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues eso, yo soy Laura, soy compañera de Solidaridad Internacional Andalucía desde hace dos años. Mi primer año estuve en el área de educación y desde el año pasado estoy en el área de investigación y formación. De una manera he ido acompañando a Moisés y a Sergio en este curso de Tejiendo Horizontes Ecosociales, que tenía una serie de módulos y que acababa con estas jornadas finales a las que estaban invitadas Mabel y Manje Cañada. Y, por otra parte, estoy en uno de los proyectos que ha nombrado Moisés, que son los mitos de la modernidad capitalista y los agentes de la cooperación, ¿no? En este análisis de cómo estas ideas arraigadas en el imaginario nos están impidiendo a los agentes de la cooperación, a los movimientos sociales, hacer propuestas más transformadoras, porque estamos reproduciendo de alguna manera el sistema, ¿no? Entonces, cómo darnos cuenta de esto y cómo pensar colectivamente la manera de desmontar estos mitos. Y lo dejo ahí y pasamos ya directamente a las presentaciones y a las ponencias en sí. Muchas gracias. Vale, pues nada, termino yo. Yo soy Sergio Álvarez de Neira y estoy como técnico del proyecto, del proyecto que engloba esta jornada. Y me incorporé a Soli cubriendo la baja de la compañera Patry Luque, que también quería nombrarla y mandarle un abracito para cuando vea este encuentro que se está grabando. Y bueno, me he estado encargando un poco de prepararlo junto a Mauge y Mabel, con apoyo previo y durante el encuentro de Moisés y Laura. Y voy a llevar un poco como la moderación del encuentro. Así que os presento un poco la agenda y formato que tenemos prevista y nos metemos en materia enseguida. La idea es intercalar unas partes expositivas, lo más breves, concisas que puedan, que sean capaces, entre Mabel y Mauge, con otras partes como más participativas. Para eso va a estar funcionando, desde ya, pues hay un chat, suele estar por la parte de abajo, un cuadrito, donde ahí, pues en la medida que arranquemos, que nos pongamos en materia, os invitamos a que vayáis volcando cuestiones, preguntas que os surjan a raíz de, bueno, pues de lo que vayan exponiendo Mabel y Mauge u otras, bueno, pues otras cuestiones que os surjan. En la medida de que haya más o menos movimiento, pues lo ideal intentaremos priorizar una comunicación directa, es decir, después de estas partes expositivas, cuando ellas consideren, pues daremos paso a canalizar esas cuestiones, preguntas que se hayan volcado previamente por el chat. Si son poquitas, pues invitaremos a que abráis micro y se las lancéis, ¿no? Se las comuniquéis directamente para que también escuchemos, pues más diversidad de voces. En caso de que, bueno, de que haya un número, pues ya más considerable, pues la compañera Laura, pues estará, va a estar atenta a hacer seguimiento del chat y entonces, bueno, se encargaría un poco de agrupar, ¿no?, posibles cuestiones que vayan un poco en la misma onda y sería ella la que trasladas. Pero eso tenemos plan A, plan B, lo vamos viendo sobre la marcha según un poco el número de interacciones que se vayan generando. Y, bueno, pues vamos a ello. Mabel Cañada y Mauge Cañada, un ONG. A vosotras, bueno, sois unas de las participantes que ya habéis colaborado previamente en alguno de los proyectos que se ha citado en la trayectoria de Solid desde hace, pues como, cinco o seis años. En concreto hay un vídeo que intentaremos poner en el chat también, Laura y Mois, si hacéis el favor de recuperar ese enlace. Hay un vídeo en concreto del segundo curso de esta trayectoria que se centraba en experiencias, ¿no?, de, bueno, de transición, de iniciativa, de transición ecosocial. Y ahí, pues las dos, pues cuentan, ¿no?, también su experiencia como participantes, cofundadoras de dos iniciativas que por lo menos en el ámbito del Estado español, y también nos consta que también a nivel europeo, como mínimo, pues bueno, tienen su referencia, como es la CAVE, por un lado, y Arterra Vissimodum, por el otro, las dos están en la comunidad autónoma de Navarra. Aunque esta invitación, digamos, surge, bueno, hay este vínculo previo, pero la invitación a este encuentro es sobre todo en su calidad, digamos, de facilitadoras expertas, facilitadoras con trayectoria, pues, bueno, con una trayectoria, unos saberes, unas experiencias acumuladas a lo largo de décadas, y a la vez como participantes de iniciativas, ¿no?, comunitarias resilientes, iniciativas de transición ecosocial, un poco como, bueno, como distintas denominaciones, ¿no?, que podemos utilizar. Y entonces, bueno, pues lo primero que os lanzamos es ¿qué es para vosotras la facilitación? Porque, bueno, mi percepción es que es una palabra que cada vez se utiliza más, y aquí, pues, detecto, ¿no?, pues, personas, compañeros, compañeras que también tienen, ¿no?, su trayectoria, pero puede que haya quien se acerque por primera vez. Hemos tenido este curso que se ha nombrado en estos meses previos, donde también había personas que ya habían hecho alguna formación de la facilitación, otra será la primera vez. Entonces, bueno, ¿cómo la entendéis?, ¿cómo la practicáis? A veces también resulta sencillo dar un marco de ¿qué no es la facilitación?, ¿no?, también. Entonces, bueno, pues, ese sería un poco el primer arranque, que es para vosotras la facilitación, y recordar al resto de participantes que os animamos a nombraros, a renombraros, tal como podéis ver en el cuadro de participantes, que también ya, en un vistazo que he echado, tenemos representación de Rusia, de México, y bueno, y de muchas localidades y territorios del Estado español. Así que esto lo podéis ir haciendo en paralelo, y arrancamos con este diálogo participativo. Vale, buenos días, pues, empiezo yo. ¿Se me oye bien? Porque como tenemos el ordenador un poquito lejos para estar las dos, ¿se oye bien? Vale. Pues, ¿qué es para mí la facilitación? Bueno, yo descubrí la facilitación a través de la propia práctica de vivir en comunidad o vivir y trabajar en grupo. Creo que todas las personas que estamos en estas pantallitas hemos tenido esta experiencia de vivir colectivamente y de repente decir, no puede ser que una serie de personas que nos conocemos, que somos amigas, que nos queremos, lleguemos a un punto en el que ya no nos entendemos. A través de esta situación colectiva, indagando en qué otras maneras podríamos hacer las cosas, hemos encontrado la facilitación. La verdad es que muchas de las cosas que a través de la facilitación se explican las hemos vivido en carne propia y cuando las escuchas dices, claro, esto es lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, como tomar conciencia de que a veces necesitamos saber qué es lo que estamos viviendo. Necesitamos un relato de aquello que nos está pasando, que nadie nos ha dicho que esto iba a ser así, pero sí que nuestro ser personal, la persona, necesita escuchar, escucharse, poder decirse a sí misma qué es lo que me está pasando en esta situación. Y al trabajar colectivamente o al trabajar en grupo, descubres que hay un sistema que opera dentro del propio grupo que es muy desconocido, que en pacitación llamamos el campo grupal, otras personas llaman la energía del grupo, otras personas pueden llamar lo etéreo, pero realmente hay una energía, hay un sistema que opera y que tiene un poder propio. Y esto es algo que es muy misterioso para los grupos, ¿no? Cuando entiendes que las mismas personas que estamos decidiendo una cosa somos las mismas personas que después no la vamos a satisfacer, no la vamos a cumplir. Y las mismas personas que estamos diciendo en una asamblea bla, 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 las mismas personas luego por detrás vamos a decir ble, 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 ble. Entonces, todas estas, digamos, como relaciones que se establecen diferencias y conexiones, la facilitación aporta un marco teórico en el que por lo menos tenemos un relato que compartir y que hace que las personas podamos vivir esto que nos está sucediendo y que es realmente es muy grande, nos coge casi todo el cuerpo, ¿no? Podamos cogerlo a cachitos e ir trabajándolo lo suficientemente coherentemente para que podamos tener una mirada diferente. Yo llamo muchas veces la mirada de la facilitación, es uno de los primeros trabajos que hacemos en el nivel medio, hablando de un base con unos varios ciclos formativos y en el nivel medio una de las cosas que trabajamos es la mirada facilitadora, ¿no? Después de estar 15 minutos en una sala como facilitadora ¿qué has observado? ¿no? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Dónde está el poder? ¿Quién está siendo marginado? ¿Qué entidades están siendo las que están dominando sobre la situación? ¿Cómo se está organizando el sistema? Todo esto sucede sin hablar. Y esta es la mirada que la facilitación trae, que es una mirada en varios planos, en varios registros, ¿no? Que va tomando nota de las cosas que suceden de manera que después el grupo cuando llega a un obstáculo que de repente parece que no lo va a poder atravesar desde la facilitación puedes como colocar las piezas que faltan para que el grupo pueda transitar. Pues para mí la facilitación es este camino que se hace, que se hace juntas, que se hace, o sea, la facilitadora no va a solucionar un problema de un grupo y el grupo no lo quiere solucionar o no sabe dónde está. Entonces, es un acompañamiento, vamos juntas, ¿no? Y muchas veces esta fusión que se crea entre la facilitadora, el facilitador y el grupo es también un momento mágico en el que las propias personas, tanto las mismas personas del grupo como la facilitadora descubren partes nuevas de sí mismas, ¿no? Porque son mundos desconocidos, todavía los grupos son entidades muy desconocidas, entonces tenemos muchas cosas que ofrecer y también muchas que todavía trabajar y nada más. Y os paso por Mauge. Hola, muy buenas, según ONU. Pues, sí, sigo un poco la estela, ¿no?, de lo que una vez plantea y sumo igual, pues bueno, para mí, o sea, más allá de todo el marco así, más conceptual que ya habréis conocido, aquellos que habéis hecho alguna cosa, algún módulo de introducción a la facilitación, como sus bases más, digamos, más claras, pero para mí lo que trae la facilitación es como la esperanza, ¿no?, y poder generar confianza en el trabajo en colectivo. Que por un lado, sobre todo, como en su identidad, ¿no?, y la identidad de la facilitación como herramienta de transformación social es una de, digamos, de los ejes potentes, para mí lo que aporta es esto que nombro como esperanza, que es como tratar de generar suficiente claridad en los en los trabajos y en las formas de hacerlo en los grupos, ¿no?, para como ir desmitificando todos los espacios colectivos como ese sitio donde la gente se acaba quemando, se acaba aislando, digamos, del espacio grupal, acaba diciendo mejor sola, esto nunca va a salir, ¿no?, y de alguna forma todo es, hay como un desempoderamiento en todo ese, como en ese gran campo social, un desempoderamiento de la posibilidad que supone el que las personas podemos realmente trabajar y gestionar juntas nuestra realidad y nuestras necesidades, ¿no?, en muchos ámbitos. entonces, bueno, para mí la facilitación es como, esa es una vía, ¿no?, que va poco a poco deshaciendo todos estos mitos y leyendas y generando herramientas claras, accesibles y posibles para una mejor gestión de los espacios colectivos. Esto creo que es un camino largo, porque realmente en este mundo, digamos, de patrones de funcionamiento y de, sí, como estos anclajes fuertes, ¿no?, de estos, más que principios como, sería como su parte, su sombra, ¿no?, digamos, ¿no?, pues desde el individualismo feroz hasta la territorialidad en el sentido de, digamos, de mis límites, de lo mío, la tensión que supone y que hay como que en casi todos los proyectos colectivos emerge entre lo personal o individual, lo colectivo y las formas de hacer, ¿no? Entonces, la facilitación trae un poco esta parte de decir, bueno, sí, todo esto está ahí, lo vamos descubriendo, como decía Mabel, cuando estamos experimentando con toda nuestra mejor intención y nuestro mundo de sueños y aspiraciones nos lanzamos a algún tipo de proyecto colectivo que aspira a compartir el poder y te encuentras a la de los que estás diciendo ¿pero esto qué es? Entonces, ahí es donde te das cuenta de que simplemente, ¿no? O sea, porque la tentación es decir ¿esto qué es? Esto, esto es un, bueno, pues esto falla, ¿no? Esto se nos cae, ¿no? Y ahí, el tener herramientas que simplemente ordenan la información y te permiten, ¿no? Y nos permiten que estos procesos tengan unas etapas, una continuidad, herramientas para gestionar esas tensiones y también ir creando, ¿no? En estos procesos yo creo que la facilitación en el tiempo que lleva como activa, ¿no? Aquí en el Estado español es como que de manera universal vamos creando una cultura de la confianza en lo colectivo, ¿no? Todas estas experiencias, las vivencias, ¿no? De todas las personas que han ido como de repente encontrándose con que, hay, pues igual simplemente facilitando una reunión no es una pesadilla, un tipo puede ser hasta divertida y agradable y se termina y se toman decisiones y te bastan a gusto. De alguna forma todas estas experiencias sí que creo que van poco a poco construyendo esa otra cultura de lo colectivo en la cual entendemos que a pesar de las tensiones o dificultades las personas somos capaces de gestionarlo absolutamente todo. Eso sí, también hay esa parte de que el desafío que esto va a traer también hay que poder cogerlo, ¿no? Es como digamos que los procesos a nivel grupal nos trae como estás invitada a vivir estos diferentes desafíos en diferentes momentos hay quien lo coge hay quien no lo puede coger todo está bien pero yo creo que eso que en estos años que llevamos como anclando también la facilitación como una herramienta esto empieza a dar sus frutos, ¿no? y a mí para mí este es uno de los puntos más relevantes o sea es súper bonito cuando ves por ejemplo aquí en los proyectos que es un proyecto en el que llega gente a veces que no tiene ninguna experiencia en el ámbito grupal cuando digo en este proyecto me estoy refiriendo a Terra que es un proyecto de convivencia y bueno pues en las primeras reuniones en Chander sorprende tanto ¿no? de decir ahí va ¿no? de lo que habían vivido en otros momentos es decir en una reunión de un círculo de hora y media y si se ha gestionado lo que había que gestionar se acaba nos vamos y focan a gusto pues este tipo de cosas te das cuenta ¿no? cuando cuando vas contrastando con personas que simplemente no conocen estos mundos te das cuenta del inmenso valor que supone ¿no? eso y el impacto que pueden llegar a tener tanto en las personas en los proyectos pero también a un nivel más amplio en esta cultura grupal que pasa un poco madre si no yo como carrería aquí no pero también saber si hay si hay preguntas o nos gustaría que fuera algo muy vital porque entendemos que aquí hay un montón de personas que también tengan sus experiencias y que quizás hay preguntas que podamos compartir y reflexionar juntas ¿no? y entiendo que también esto es parte de este propósito que si estaríamos presencialmente estaríamos ya como en una conversación más que en una exposición si no hay preguntas seguimos que tenemos carete para rato pero os cuento os cuento por ahora en el chat estamos colgando enlaces también a la CABE a Terravissimodu se me había olvidado nombrar que soy socias fundadoras o veteranas del Instituto de Facilitación y Cambio de IFACE que también hay aquí parte de los participantes también están vinculados sea porque estén integrados o porque estén cursando la formación y avanzar mientras alguien puede que le esté surgiendo algo sobre esto que habéis traído ahora como este contexto de qué hablamos o de qué habláis vosotras cuando habláis de facilitación ¿no? avanzar que otros dos bueno otras dos cuestiones que tenemos digamos identificadas para abordar y por eso hemos bueno hemos apostado por un evento de tres horas para que hubiese tiempo suficiente para abordar en diversidad y profundidad ¿no? a la vez pues dos temas que tenemos que tenemos así identificados que nos meteremos enseguida uno es posibles claves específicas que hayáis detectado al facilitar o acompañar pues iniciativas de transición ecosocial o en las propias vuestras en las que participáis directamente dentro de los posibles patrones grupales que se dan en cualquier ámbito territorio sector de actividad pues un poco una mirada como un poquito más específica que cuestiones claves nos consideráis interesantes bueno a cuidar especialmente a la hora de abordar iniciativas de transición ecosocial y otro otro tema que trataremos más tarde pues es un poco pero también para que la gente vaya sabiendo ¿no? pues la relación entre el activismo y la facilitación me consta que buena parte por no decir pues todas las personas que impulsaron por ejemplo el IFACE pues conviven con el rol de convivían o conviven con el rol de activista pero en un momento dado pues bueno pues se ponen el rol de facilitadora ¿no? entonces eso pues que sinergias limitaciones posibles interferencias pues conlleva también queremos incorporar pues la la mirada de género en todo esto pues también el tema de los feminismos de qué forma feminismos y facilitación pues se dan la mano no se dan la mano generan sinergias generan interferencias bueno esto por avanzar y si ahora mismo hay alguien que sobre esta sobre esta primera este primer bloque pues quiera trasladar algo que nos haya trasladado por el chat pues invitamos a que abra micro y lo lance y si no pues pasamos al punto siguiente pues si no hay preguntas voy a entrar un poco en el tema de la facilitación en en espacios ecosociales o sea más enfocado a grupos de de que están trabajando en el ámbito de lo social de lo público ¿no? porque ahí realmente es un espacio que tiene una dificultad de inicio porque posiciona su identidad en base al oponente a digamos al adversario a lo que en cierta forma contra lo que está luchando trabajando entonces crear una identidad desde ahí conlleva una dificultad para luego poder sostener una serie de cambios o de transformaciones es un espacio difícil de vivir entonces nosotros recomendamos muchas veces que los grupos aunque tengan este objetivo de trabajar para transformar algo que está fuera de ellas que tengan que tener también un objetivo hacia adentro en el que sustenten la identidad porque si no a la hora de los límites el grupo tiene que en cierta forma elegir entre la supervivencia del propio grupo y por lo tanto no puede terminar su trabajo de eliminar la oposición porque entonces desaparece puesto que su identidad está asociada a esa oposición y entonces ahí a veces los grupos pues prima más la supervivencia porque al final las personas aman las relaciones que han creado casi tanto como el objetivo por el cual se juntaron y por el cual de alguna forma vibran y sostienen la ilusión pero está fuera de ellas y entonces esto crea muchísima confusión dentro de la propia vivencia cotidiana de las personas que están en esa situación que están sosteniendo ese proyecto entonces aquí hay un trabajo para hacer de clarificación y de de alguna forma de sustentar la energía del grupo en ellos mismos y en ellas mismas de manera que independientemente de lo que suceda con su con su lucha hacia el exterior el grupo si quiere puede permanecer pero sobre todo es que si no logra su objetivo o si lo logra pueda también permanecer entonces bueno aquí la facilitación aporta bastantes elementos de trabajo y de reflexión hacia el grupo cuál es su propósito dónde coloca la energía cómo la diseña porque lo que hemos encontrado muchas veces sobre todo en grupos que vienen de una lucha digamos militante al modo clásico podríamos decir es que las personas tienen incluso las personas a nivel individual su identidad es esta lucha entonces cómo vas a poder dejar de luchar si es tu identidad esto es muy severo para las propias personas que están dentro del sistema y para el propio grupo que al final no puede dejar de luchar porque si no desaparece entonces bueno esto es una de las primeras cosas que se podría trabajar y que recomendamos que se trabajen porque el grupo tendría un margen de libertad mayor para poder rediseñarse y de alguna forma ir adaptándose a las situaciones que nos tocan vivir o que la vida o la sociedad nos proponen y también cómo estar más en diálogo con la realidad de cada tiempo porque la vida cambia y los tiempos cambian entonces bueno esta es una de las cosas que quería traer con respecto al espacio de ecosocial y luego la otra también es que de alguna forma las personas en estos espacios tenemos una tendencia o sea bueno el propósito está limitado porque es imposible que un grupo de acción local aborde todo el problema que tiene la humanidad o el mundo o el planeta o el universo entonces cogemos espacios parciales de lo que de alguna forma el mundo está necesitando y ahí enfocamos nuestra energía pero las personas lo que traemos es la totalidad de nuestra vida a ese espacio y eso también a veces crea muchas dificultades para el grupo porque el grupo está enfocado vamos a poner un ejemplo sencillo por ejemplo en salvar ballenas pero yo a la vez quiero también salvar a los refugiados que llegan a las mismas costas que las ballenas y también quiero cuidar el ecosistema y también quiero cuidar el cielo que pasa por ahí y quitar aviones o sea de repente ampliamos tanto el espectro de aquello que queremos abordar que es un peso excesivo para las personas que somos y esto a veces pone en riesgo el propio trabajo del grupo entonces bueno son como partes diferentes de la misma problemática que si queremos poder trabajar a nivel de lo público y de lo político de una forma que haga que tenga efecto teniendo en cuenta que a veces no somos grupos más que de 12 personas 15 personas 8 personas dos personas una persona entonces como poder sostener en el tiempo esa actividad que nos hemos comprometido con nosotras mismas y con el mundo a sostener y a llevar a cabo y de alguna forma no tener todo el peso del mundo encima porque esto es lo que a veces nos cansa muchas personas no están agotadas están exhaustas sienten que están tirando de un cargo demasiado pesado pues todos estos problemas son cosas que tenemos que ir elaborando por bajo vale pues yo sumando en estas claves ¿no? claves que puede traer la facilitación de cara a las transiciones o al sí, al trabajo con grupos en realidad para mí hay mucha diferencia una de ellas y casi muy relevante es digamos cómo introduce la facilitación la atención al proceso es decir en la cultura grupal tradicional las organizaciones colectivas piensan en resultados y a veces también piensan en personas sintientes pero no no hay en esto que os decía también de crear una nueva cultura no hay una atención a los procesos que suceden entre las personas y los resultados y entre las propias personas entre sí ¿no? entonces bueno la la entrada de la facilitación ¿no? la aportación que hace la facilitación al poner la atención al proceso ¿no? es un poco como uno de los elementos donde cualquier tipo de organización pero también estas que nombramos ¿no? que también son organizaciones o sea cuando hablamos de transiciones ecosociales puede haber estas organizaciones también como nombra Mabel ¿no? que tienen una militancia de un modelo de activismo que llega bueno que tiene un recorrido importante también ¿no? y hace una función extremadamente importante en el campo de lo social pero también es como bueno pues normalmente lo que traemos ahí son en organizaciones ¿no? que tienen esta aspiración es justamente un enorme potencial de sueños de aspiraciones y una energía muy fuerte hacia esto que a veces hemos llamado idealismo ideales podemos llamarle de muchas formas pero es como wow grandes visionarios ¿no? y visionarias claro el claro a veces lo que lo que nos nos falta entender es ok esta es la visión es un poco decir ¿y ahora qué hago con esta visión? o sea ¿cómo sabe cómo aprendemos o cómo podemos traducir esa visión en otra cosa ¿no? y ahí la facilitación ¿no? tiene al ponerse atención al proceso nos permite también poder diseñar mejor qué es un proceso de materialización con toda la frustración que se supone ¿no? del sueño a la realidad esto suele ser una caída en picado a ver o sea tanto a nivel de grupos pero también a nivel personal ¿no? y cómo poder vivir esta caída en picado no como un desplome sino realmente como un ejercicio de responsabilidad hacia el sueño y poder cargar la energía de ese grupo de digamos de un ejercicio de realidad y realismo muy mágico si queremos pero realismo esto por ejemplo creo que también es uno de los grandísimos aciertos ¿no? que trae la facilitación es que nos demos herramientas para materializar que nos demos herramientas también a veces para la gestión como de esa frustración que o de esa parte emocional que supone a veces esa caída en picado o decir qué bonito es todo y no es ¿no? o si queremos generar la paz mundial porque discutimos estas cosas entonces es esta parte ¿no? de procesos que nos nos facilita justamente diseñar este este anclaje en la realidad ¿no? entonces yo digo que esa introducción en torno a lo que son los procesos creo que es un de ser un horizonte tremendo ¿no? donde es el lugar donde podemos conciliar de alguna forma la necesidad de resultados que también esto es algo que todos los colectivos necesitan tener alguna vez o sea cualquier organización ¿no? tener claro que hacen lo que han dicho que van a hacer aunque sea un porcentaje X ¿no? es de ahí de donde luego nos volvemos a retargar de energía entonces esta parte de atención ahí que es importante esa parte de atención a las personas y sus necesidades que también es relevante pero toda esa comprensión de los procesos que vamos a ir viviendo y de qué elementos ¿no? es un poco el marco que nombrábamos a ver al principio cuáles son los elementos a los que necesitamos prestar atención ¿no? a veces una facilitación esto se ve a través de esos cuatro espacios que nombramos ¿no? saber que hay como diferentes áreas que van a ir emergiendo y que vamos a tener que ir atendiendo a ellas o que sería interesante que lo hiciéramos a veces hay otros marcos ¿no? donde poder entender todo lo que ocurre en un por ejemplo yo contagiante vamos formamos parte de un equipo alianz internacional del CLIPS del Community Learning Incubator Program por sustentabilidad y lo siento por mi inglés y ahí por ejemplo hemos también dibujado las diferentes capas de un proyecto colectivo pues hemos detectado la importancia del yo el proceso del yo a nosotras el proceso digamos la parte o la capa que tiene que ver con la intención que por lo tanto es la parte sueño la estructura la parte que tenemos que aprender también a construir estructuras para que dentro de un marco podamos movernos con mayor libertad y confianza y la última capa que le llamamos la práctica es decir todo esto está muy bien pero manos a la obra entonces bueno pues es un este es otro modelo digamos que está muy relacionado porque también es un modelo en que la facilitación tiene toda su energía pero digamos que da igual cuál sea el modelo lo que ya tenemos cada vez más claro es de alguna forma dinámicamente ese triángulo de la facilitación que es la persona y sus necesidades los resultados que son la necesidad digamos del proyecto y el proceso que es ese mundo mágico en el que vamos a ir cogiendo todas las transformaciones tanto a nivel personal pero también a nivel grupal y esas transformaciones es donde vamos a ir anclando realidades vamos a ir dando pasos para ir anclando digamos ir paso a paso anclando algo si no damos un paso no podemos dar el siguiente entonces esto a veces que cuesta un poquito parece evidente pero cuesta un poquito de entender digamos ponemos el pie a tierra o aquí no vamos a ninguna parte ese pie a tierra es lo que el proceso digamos a claridad en torno a los procesos nos va a permitir la facilitación nos va a permitir detectar qué quiere decir en un momento dado poner ese pie a tierra para ese paso y luego con la avenida el siguiente pues bueno esto ya yo que para mí son estas claves esa parte de atención al proceso esa parte el proceso de transición o de transformación ecosocial esa parte de aprender a materializar de saber traducir el espacio del sueño diseñar procesos que nos permitan realmente irnos a concretar en la materia en la vida a través de lo que somos estas etapas que también vamos a ir pasando y tener información para colocar en puzzle de todos estos procesos de una manera que tampoco asusten mucho no sea como oh Dios ¿qué hay que hacer? esto es terrible sino que bueno pues también es como generar un espacio de un cierto orden y una cierta claridad no sé si me entiende bien por eso también ahí igual estoy como trayendo conceptos que igual no son tan sencillos o no estamos trayendo pero si hay algo que no se entiende por favor así y pero eso por y vamos poco poco clarificando muchas gracias vamos entrando en materia están dando ahora las 11 o sea que aún tenemos dos horas enteras por delante no hemos consumido una pero de contenido ha sido menos el chat empieza a coger vidilla también os lo comunico a Mabel y Mauge tenemos 40 personas en total participando hay alguna pregunta que a lo mejor se escapa un poquito de bueno de lo que estamos abordando animo a que cualquiera pues pueda también responder por ejemplo pues Dasha de Rusia no pues pregunta no pues por libros o recursos sobre cómo aplicar la facilitación en familia o pareja entonces también quien sienta que tenga ese recurso pues libremente que pues que le conteste Hilde de de transición ahora no veo el nombre completo pero seguramente esa transición en Coim de la provincia de Málaga pues también como la pregunta que avanzábamos que le genera pues mucho interés en cómo quitarse el traje de activista y entrar al de facilitador que entraremos luego en un rato y yo creo que podemos abrir dar voz a Mahahana proyecto Shantipur de Girona traía una pregunta que le animo a que abra micrófono y la lance directamente Bueno gracias por la primera vez que estoy en un chat así es todo bastante nuevo para mí estamos empezando un proyecto en Girona es una comunidad con cierta orientación espiritual también de origen hinduista y bueno me ha gustado mucho el punto este de atención a los procesos ¿no? que es un yo creo que es una cosa que que no 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 ha estado mucho tenido en cuenta y yo he preguntado en el chat eso si si podías poner algún ejemplo de cómo esto en la práctica funciona o sea el cambiar el foco de un lado a otro y cómo cómo se puede empezar a hacer ese cambio de foco esa era un poco mi pregunta a ver no es que sea un cambio de foco porque es también como mantener digamos a veces como se ve que hay distintos distintas capas ¿no? en un en un proyecto en cualquier tipo de proyecto o de organización por un lado digamos que es importante tener en cuenta un poco como que hay diferentes a ver como diferentes energías que confluyen en un grupo o en un proyecto colectivo toda la energía que tiene que ver con esa visión la parte visionaria y la parte que orienta luego está toda la energía que va a tener que ver con el mundo de relaciones que esas personas tejen entre sí y posteriormente o bueno posteriormente o a la vez también en una organización en un colectivo el espacio de la estructura tanto de comunicación como de toma de decisiones que ese grupo genera entonces digamos que estas tres aspectos la parte de visión la parte de relación y la parte de alguna forma estructura son tres elementos digamos imprescindibles en cualquier proyecto colectivo entonces de alguna forma los procesos cuando prestamos atención al proceso es saber que van a darse en estos tres grandes campos o bufías a la vez puede haber como un mayor foco en un aspecto o en otro pero de alguna forma interactúan constantemente es decir un grupo si no si pierde su visión pierde un poco la grúpula y puede estar dando vueltas en torno a lo relacional un grupo si solo está en lo relacional y de alguna forma no tiene estructura no toma decisiones no hay ningún espacio de acuerdo se va a encontrar dando vueltas a las relaciones y a los espacios digamos como de conflicto o de tensión o digamos mirándose mucho 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 lo que es sí digamos como asambleas eternas digamos y reuniones eternas y dar vueltas a lo mismo y al final mucho reemocional dar muchas vueltas a lo relacional es decir este problema viene por tal porque no sé quién ha dicho tal porque dijo hizo esto lo otro o sea todo el espacio relacional y luego la parte estructura que es un poco digamos una de las partes que más desatendemos en los proyectos colectivos es decir vamos a crear un marco que nos permita tener claro cómo tomamos decisiones aspectos de comunicación cómo tratamos nuestros acuerdos cuánto nos comprometen de alguna manera eso también qué estructura de comunicación nos damos qué pasa cómo iba y viene la información si funcionamos por rumores si nos guardamos información si lo ofrecemos si no entonces bueno esto ya da una pista de hacer procesos prestar atención y de alguna forma cuando se empieza un proyecto es saber que vas poco a poco generando de alguna manera claridad y espacios de acuerdo en estas diferentes áreas los modelos clásicos organizacionales ponen todo el foco en el resultado siempre incluso los militantes es decir nos juntamos solo para obtener un resultado para hacer sí, sí, sí el marco de la acción y de alguna forma a veces hay como otro modelo que de alguna forma se opone a este que se lo lleva todo a la persona lo importante es la emoción lo que sentimos las personas y lo que trae la facilitación y otros marcos es el resultado es importante los procesos personales son importantes y de alguna forma tenemos herramientas suficientes y aquí traemos la energía del poder para hacerlo y esto es un poco como algo muy revolucionario en ese sentido parece que no pero eso es muy potente no voy a entrar a diseñarse el proceso que es el marco de este espacio claro, claro de este tipo de digamos pero sí que cuando hablamos de esa atención a los procesos es generar digamos claridad en los espacios de acuerdo que se necesita para poder funcionar así de claro y prestando atención en eso a la parte de visión cuál es el sueño hacia dónde queremos ir cómo queremos cuál es nuestra contribución y alguna manera también es sanear y ser explícitas en el espacio de la relación cómo nos comunicamos qué tipo de encuentros generamos esa atención ahí y qué estructura nos vamos a dar para compartir el poder de una forma transparente y legítima todo esto tiene luego su expresión pero eso ya sería una consultoría personalizada muchas gracias lo veo realmente muy interesante y muy práctico o sea me parece que es bastante concreto que es si os nota que lleváis años en el tema y si os nota que lo habláis con no es no es ideología sino que es fruto de experiencia y gracias luego puedo poner por ejemplo hay sitios donde puedes consultar la guía Clips que trae alguna información dentro del movimiento de Cualdeas también tenemos algún documento como este por ejemplo un resumen que hemos hecho de un proyecto piloto de Cualdeas que tendría que estar descargable por ahí donde explica un poco algunas de estas cosas y más claro vamos teniendo también algunas cositas que luego si eso podemos hacer muchas gracias bueno por el chat hay algunas preguntas más en torno a esta segunda cuestión que estamos abordando de las claves específicas a la hora de facilitar iniciativas de transición ecosocial y como son cortitas o sea son poquitas pues no sentimos la necesidad desde solidaridad internacional de volcarla nosotras entonces nos gustaría que tomaran la palabra las personas que la han puesto en primer lugar África de Córdoba ha sido compañera del curso y luego José de Huelva ¿sí? Hola buenas bueno agradeceros primero a Sia y a Mabel y a Mauge que vamos estoy encantada de escucharos tenía muchas ganas y bueno mi pregunta era muy cortita muy concreta era un poco que no si nos si nos podíais contar herramientas concretas para esto que estáis hablando de materializar la visión o el sueño o sea como que si he estado en colectivo y justo o sea hemos estado en ese punto de no avanzar de no avanzar en esa de cómo materializar esa idea o ese sueño más general o más abstracto entonces iba un poco por ahí luego si tengo otra pregunta pero ya la dejo para luego bueno hombre cortita cortita no es yo es que me enrollo un poco no digo por lo que tú hablas digo por el esfuerzo porque cortito no es hay herramientas cortas para materializar los sueños no es un proceso de 10 años pero indicar a lo mejor alguna herramienta mira una de las o de las herramientas más accesibles es tener claro qué significa el diseño estratégico y cómo se hace un diseño estratégico del digamos del sueño a la planificación que es como la última etapa fin hace que como cuando con qué no se te oye que no sé por qué alguien me ha silenciado me ha dicho el anfitrión me ha silenciado esto ha sido un poco me ha culpa me ha culpa mi parte censuradora se ha puesto a tope alguien había dejado alguien había dejado el micro abierto y en esto entre que le das se mueve la lista de participantes y nada os censuré nunca más entonces esto es como la herramienta clásica es decir saber colocar el sueño saberlo traducir en líneas estratégicas esas líneas estratégicas saber colocar objetivos realizables y saber planificar estos objetivos realizables qué pasa que esto a veces es un trabajo es justamente la parte estructura que es un trabajo que a veces no reconocemos como creativo o como hermoso que es lo que te decía de esa caída entre el sueño y la materialización de alguna forma hay una parte de duelo previo o a la vez con respecto al apego que tenemos a los sueños tal y como los tal y como los sentimos por decirlo de alguna forma esta es una parte que es muy sutil y ya diría que es un poco difícil de como de así de identificar pero es un paso muy importante que pasa por me digo que hay una parte de duelo de soltar esa o sea como ese lazo emocional exclusivamente con sueño o sea por ejemplo si mi aspiración imagínate es crear un espacio o un cuarto no mira yo en el mundo que no muevo mucho crear una ecualdea que es mi ecualdea feliz e ideal ¿no? entonces que es mi sueño ¿qué pasa? que en el mismo momento que me voy a juntar y voy a tratar de cofundar con otras ya mi sueño empieza a ser como digamos disturbado por otros que tienen su sueño también casualmente tienen el suyo entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender ese proceso de duelo como parte de un proceso creativo es decir mi desapego es decir hay una parte como que puedo sostener la luz ¿no? el sueño pero tengo que desapegarme de la forma que yo le he dado porque la forma no me no me pertenece a mi sola la forma pertenece al grupo y al proyecto digamos al grupo que va a querer habitar ese proyecto entonces ahí hay ese primer duelo ¿vale? de entender que mi sueño que a mí me enriquece mucho y me da muchísimo gustito al colectivizarlo de alguna forma hay una parte que no pierdo pero hay otra que sí y este es el primer paso entonces luego esa parte también que digo que es un poco más árida de ser capaces de hablar en términos de diseño estratégico de hablar en términos de planificación de poner objetivos realizables al sueño pues muchas veces esto se ve como una especie de es un proceso como de ¿no? esto no es tan guay ¿no? no es tan bonito ¿no? no tiene esa emoción o sea de hecho tiene a veces la parte pesadísima digamos de presupuestas de diseñar de decir cuánto tiempo cuántas horas cuántos recursos y somos capaces de hacer del sueño que se llama 100 voy a ser capaz de hacer uno entonces el duelo es el 99 que no estoy haciendo y que no podemos hacer en ese momento entonces esto es una de las cosas digamos como la magia de la materialización ¿no? muchas veces es como la antimagia es decir son procesos que el imaginario puede ser muy mágico pero en manos a la obra hay que quitarse tal cantidad de mitos en torno a digamos a la fe porque es decir que hay una parte que es un poco eso es muy sutil pero es una especie de proceso de desencanto pero a la vez es saber que ese proceso de desencanto es como la puerta a la maravilla que es empezar a realizar entonces hay un cambio muy fuerte incluso en el campo emocional es decir en maravillarnos ¿no? esa parte tan divertida de soñar juntas ¿no? de da mucho gustito por lo justo para unas cervezas y poco más ¿no? para eso o para un momento perdona por las cervezas porque igual es un momento muy creativo que no hace falta que estemos digamos de charleta ahí pero digamos que el placer o el gusto y la satisfacción de pequeñas realizaciones juntas pero ancladas en lo concreto esto es otro tipo de como de resonancia emocional es otro tipo de alimento o sea es algo que te nutre como ser humano de una manera completamente diferente a lo que imaginamos y a veces no identificamos que esto te nutre identificamos solamente que no es lo que yo quería entonces por eso también los procesos de concreción son extremadamente difíciles o sea de hecho muchísimos proyectos se quedan en el aire por ejemplo el proyecto Terrae Simodul uno de sus lemas es una frase que decía hemos construido castillos en el aire déjalos ahí pero ahora vamos a poner los pimientos es decir hemos colocado el sueño no nos vamos a cargar el sueño porque esté en el aire y nos llegamos pero vamos a trabajar para colocar pimientos y claro colocar pimientos no es lo mismo que unos castillos bienísimos en el aire no sé si me entendéis estas herramientas concretas África pueden ser cualquiera de las que tenemos en facilitación ya te digo también ya te digo que está la clásica que es el diseño de planes estratégicos también os diré que hay una página web muy interesante en torno a todo lo que son procesos comunitarios que se llama caja de herramientas comunitarias creo que es una universidad en Estados Unidos ya no me acuerdo cuál es pero con ese nombre de caja de herramientas comunitarias está en inglés y en castellano muy basada en procesos de cooperación y en construir comunidad a nivel de barrios o pueblos y tal pero tiene claves muy interesantes y por ejemplo ahí describe muy bien cómo se hace un plan estratégico en todos los pasos también el Dragon Dreaming es una herramienta que tiene ese potencial de digamos de ayudar a traducir la parte soñadora hacia la planificación o sea que tienes vías para hacerlo pero claro también hay que digamos como la previa es tener esa claridad o ir teniendo esa claridad como y el valor de pasar por esas fases de tanto de duelo pero también de reencuentro con otra manera ¿no? de generar o de sentir ¿cómo me creo yo? yo ya me callo un poco quiero profundizar en esto que trae el auge porque cuando tenemos este sueño y esta imagen muchas veces esta imagen también está muy contaminada por la cultura en la que vivimos ¿no? o sea muchas veces no tenemos una imagen de lo que es satisfacer una necesidad la tenemos a través de un anuncio de televisión entonces cuando estamos soñando muchas veces también colocamos este tipo de imágenes en nuestro sueño y lo decoramos así ¿no? pero cuando trabajamos colectivamente en este primer momento en el que tenemos que desapegar nos detrás de estas imágenes nos quedamos un rato en el vacío que esto suele ser costoso y por eso los grupos que tienen una buena estructura sostienen bien a sus personas en este proceso de soltar estas imágenes que vienen de una cultura muy patriarcal muy dominante y vamos hacia otro sueño que tiene que ver más con compartir entonces como ahí no tenemos imaginario todavía construido no tenemos anuncio de televisión de lo que es compartir de lo que es el bien común de lo que es crear estructuras horizontales pues no tenemos imágenes ahí somos también los humanos que estamos un poco carentes de esa creatividad entonces está bien que no tengamos imágenes porque esto nos permite ir más despacio y nos permite darnos el tiempo de transformar estos conceptos a veces muy egocéntricos y muy basados en esta cultura del individualismo atroz que vivimos para poder darnos el tiempo de llegar a lo colectivo que sea un poco a trancas y a brancas este paso desde yo a nosotras darnos tiempo de llegar a nosotras y poder diseñar desde nosotras y ahí nos vamos a encontrar también con otros parámetros que ya no van a ser tanto yo quiero yo pienso yo siento es que yo he pensado es que yo he dicho es que yo quiero ya no va a ser tanto esto sino cuál sería la mejor manera de que esto que pensamos juntas se materialice este cambio de manera de formular nuevas preguntas para encontrar información dentro de cada una de nosotras es importantísimo porque entonces descubres que tienes un espacio interior que no habías usado nunca ¿Alguien puede abrir el micrófono? Sí ya está Sí o sea que este espacio de nosotras muchas veces las personas no lo tenemos activado hasta que no vivimos en la nosotras y es un patrón diferente también tiene sus propios códigos se nombra de diferente manera las personas lo vivimos de diferente manera hay un espacio muy grande dentro de ti de repente que está desconocido que está en blanco casi que no sabías ni que tenías entonces desde ahí es donde construimos esta nueva cultura que nombraba Mao nuestra cultura de la solidaridad de la confianza del compartir y está bien que vayamos lentas porque si no enseguida vamos a volver a colocar patrones ahí las personas tenemos poca capacidad de sostener el vacío y la ansiedad que nos produce lo desconocido y entonces enseguida colocamos imágenes para satisfacer eso que nos estamos sintiendo y que por favor dejemos de sentirlo porque no puedo más entonces hay que hacer un esfuerzo hay que quedarse ahí un rato para que de alguna forma mi ser se atreva y yo misma le permita a mi ser traer al espacio de lo conocido estas nuevas informaciones que vienen de un espacio en el que estamos en nosotros y bueno no me alargo más tampoco queda una pregunta en el aire no sé si quiere entrar José a hacerla sobre los movimientos sociales el anti-anti queda una pregunta ahí ¿no? hacia el anti-anti ¿no? ¿cómo quitarse el rol de la activista también? había dos preguntas ¿cómo quitarse el rol de la activista y colocarse en el rol de la facilitación? y este tema de los anti-anti ¿no? sí voy a responder pero el anti-anti vale porque me encanta esa pregunta bueno la completamos ¿sabes por qué? a mí me gusta o sea dentro de que igual no es un proceso especialmente simple pero es una de las grandísimas claves que también necesitamos traer aquí y tiene que ver con esto que nombraba antes es el desapego es decir el rol de activista a veces nos genera tremendo apego o sea es como algo que a veces no vemos o sea como que nos identificamos mucho o la persona puede llegar a identificarse enormemente ¿no? y construir su identidad personal en torno a su activismo claro esto es un poco como la persona no sé cómo decirlo que tiene llama ¿no? que ilumina a través de ¿no? se ilumina a sí misma y ilumina algo ¿no? pues una persona a esos niveles con mucho carisma independiente de quien sea ¿no? digamos que es importante empezar a comprender cómo también el activismo es únicamente un rol es decir únicamente y nada menos ¿no? y como puede haber activismo es entender la cantidad de aspectos de nuestra vida que lo que requieren de nosotras como personas es que juguemos un rol que no son necesariamente aspectos identitarios o sea que pueden ser digamos que es algo que habitamos temporalmente nos permite hacer una función y que podemos también aprender a entrar y salir de estos roles claro esto es también uno de esos cambios de chip a nivel de patrones que aporta la facilitación y esta nueva cultura grupal pero que también requieren un proceso entender esto porque a veces sencillamente no lo entendemos nos situamos en no es que yo soy así estos son mis principios esto es mi mi identidad ¿no? porque tener en cuenta también que hay una parte de la parte soñadora o el activismo que tiene mucho que ver con la parte de los seres humanos que tiene que ver con la aspiración y esto es algo tremendamente potente a veces no lo tenemos claro pero cuando alguien tiene algo muy claro a esos niveles de aspiración es como ¡guau! no se lo toques ¿eh? ¿no? igual o sea por decirlo de una forma suave también en la cultura colectiva las guerras religiosas a veces son o sea puede haber un tríngulis de poder ahí ¿eh? y de recursos ¿no? venita por recursos pero hay algo muy potente en los valores es como hay algo muy renunciable en un momento entonces claro la persona que de alguna forma o sea el rol de idealista y de activista en un momento dado necesitamos aprender a soltar esto y a comprender que los valores van mucho más lejos que el activismo al que me dedico ahora o sea son mucho más grandes otra cosa muy interesante de los valores es que aunque los activismos individualmente son intrínsecas desde colectivos es decir es algo que sirve para generar una transferencia a nivel colectivo a nivel personal nadie se puede apropiar ¿verdad? lo intentamos ¿eh? pero la paz es un valor que pertenece al espacio de lo colectivo es el lenguaje de lo colectivo digamos habitándolo en las personas entonces bueno una de las primeras partes para entender bien el rol de activista es eso es comprender que mis valores son mucho mayores no me pertenecen y por lo tanto yo habito un rol y salgo entonces en ese sentido cuando soy capaz de identificar esto puedo entrar y salir del rol de activista al rol de facilitadora al rol de un momento dado de madre al rol por ejemplo de la cantautora nocturna con guitarra etcétera etcétera es decir puedo jugar diferentes papeles y mi esencia puede divertirse jugar ahí dentro pero sabe identitariamente es entra y sale es una puerta está ya una forma de procesar pero a un nivel más formal es también eso empezar a desmitificar y a despegar al ser humano de los juegos sociales que hacemos y saber que nuestro ser se expresa a través de esos juegos no es esos juegos y saber ya una forma entender el proceso de generosidad que a veces supone entrar en estos papeles para hacer una función en el espacio de lo social o de lo relacional pero únicamente a ello esto es algo estoy en un momento activista pero no necesariamente soy y poco a poco generar esto de todas formas lo que trae siempre el acceso más sencillo es desde naturalidad desde identificar nombrar y de alguna forma como perfilar un poco cuál es mi papel en este grupo en este momento qué es lo que aporto y a la vez eso esto hay que entrenarse cuando trabajamos mucho en facilitación un poco todo el proceso del medio es un poco de entrenamiento entro en el rol salgo en el rol y qué he aprendido en el rol qué he ofrecido a ese rol que me llevo pero me salgo siempre salgo y esto es muy interesante relaja mucho también a los seres humanos podría hacerlo si fuéramos un poco entrenados ahí dentro lo que aporta cuando sales del rol del activista la facilitación esa mirada que te decía antes te decía antes hace referencia a ver también las otras partes a veces el activista está muy posicionado en abrir una brecha conceptual o real en un digamos en lo que es el foco de su acción a lo que se está oponiendo ya sea una posición ya sea un adversario concreto y desde la facilitación es un poco esa mirada de decir vamos a ver esta otra posición también que está trayendo porque si de alguna forma estamos llamadas a entenderlos en el mundo hay que poder también escuchar todas las posiciones en igualdad de condiciones esto desde la facilitación se puede hacer con bastante trabajo pero se puede hacer desde el rol de la militancia es difícil porque entonces pierdes fuerza a tu propósito es como que necesitas estar muy enfadada o muy rabiosa o con mucho coraje para llevar adelante una confrontación del calibre que sea entonces la mirada de la facilitación es más desde qué aporta al sistema qué aporta a la globalidad de la situación en este momento por qué esta posición esta posición no se mueve y trabajar quizás desde otros sistemas de otros valores y siempre va a tener en cuenta las personas que están dentro de las posiciones entonces también esto es una mirada diferente a la militancia que está muy enfocada solamente a lograr un resultado y que a veces nos cargamos a las personas las de nuestro propio grupo y las de la oposición cargándolas a nivel emocional o a nivel del desprestigio que sufren no quiero decir que no las cargamos físicamente sino que las personas acaban quemándose de un lado o al otro entonces bueno también hay que entender que desde la militancia se podrían trabajar con estrategias mucho más basadas en la no violencia en la depredencia civil como más en la reafirmación de las posiciones en las que sí creo más que continuamente estar acusando a otras posiciones de no estar en el sitio correcto entonces bueno habría que trabajar también desde la militancia otra manera de militar en el mundo otra manera de estar digamos como de confrontar aquellas cosas que entendemos que desde nuestra posición están mal colocadas que igual no están mal colocadas pero desde la posición en la que estamos nosotras están mal colocadas entonces bueno vamos a ver esto tendría que ser también se podría construir como algunos núcleos de innovación sobre nuevas maneras de estar en el activismo político para no seguir cayendo en esta militancia que al fin y al cabo quemamos muchas personas en estos procesos y esto también es doloroso y es una de las cosas que los grupos actualmente están poniendo mucha atención de dejar de quemar personas somos combustibles para los grupos somos combustible que se entra y les estrujamos al máximo y salen una filtrata son carne de cañón de terapia o sea seguro entonces bueno pues esto es algo que los grupos tenemos que mirar también porque esto no se adecua a los nuevos ideales del grupo del trabajo conjunto del cuidado de las personas de ir todas juntas al ritmo que a veces la vida es cierto que te pone posiciones delante que son muy urgentes y que hay que entre comillas echar a correr y personas que lógicamente no van a poder correr pero siempre tenemos la capacidad de volver atrás y de volver a reunir al sitio y compactarnos entonces lo que hay que evitar esa tentación de decir bueno ya que he avanzado 200 metros voy a haber hecho otra carrera más y avanzo 400 pero entonces tengo ya más distancia cada vez más distancia de mi propio estudio entonces bueno ahí entramos un poco también en los temas de los liderazgos que también tienen mucho que ver con estas inercias de los colectivos y quería hablar también un poco de los anti-anti ya que estamos en esta parte del activismo disculpa Mabel disculpa antes de pasar de tema vale de punto yo quería incidir sobre este porque era un punto como que teníamos ya pre-identificado y vamos bien de tiempo como para profundizar un poquito más y quizá haya alguna otra persona que le apetezca incidir sobre este tema que era un poco eso el tema de relación entre activismo facilitación posibles sinergias limitaciones interferencia entre roles entonces a mí personalmente me interesa muchísimo lo que estáis trayendo por eso lo teníamos así como pre-identificado y me gustaría conocer pues experiencias vuestras posibles claves en esto de jugar entre roles de activista de facilitadora si habéis tenido experiencias en las que al facilitar o intentar facilitar pues algún proceso habéis sentido pues que desde el grupo o desde una parte del grupo pues se os se os pedía como un posicionamiento como activista que pudieseis recibir pues posibles críticas de que oye pues no eres lo suficientemente lo que sea ecologista no eres lo suficientemente antirracista anticlasista feminista no eres lo suficientemente lo que sea ¿no? y de qué forma pues creéis que la facilitación puede aportar pues claves para cuidar esta parte de cómo poder cambiar la mirada también desde a la hora de estar como activista como militante cuidar las personas cuidar los procesos quiero contar una experiencia que tuve hace en el año 2004 bueno formé parte durante muchos años en un grupo que se llamaba Solidar Disponitois que trabajó mucho para para oponerse a un pantano que finalmente tenemos en nuestro territorio y este pantano lo que pasó fue que tiraron varios pollos estuvimos intentando resistir ocupando las casas y encadenándonos a las muros y así en uno de los pueblos que duramos solamente cinco días pero ahí aprendimos mucho y fuimos al segundo pueblo que ya solamente duramos 20 días tampoco es que fuera mucho pero bueno ese fue nuestro espacio de resistencia lo que quiero nombrar es que en medio de todo eso que estábamos sosteniendo a los vecinos que estaban vaciando sus casas llevándose las últimas cosas llorando en cierta forma como culpando a la administración de lo que se estaba tocando vivir un vecino incendió la casa bueno fue un amanecer muy duro en un pueblo muy cercano a donde vivíamos nosotros la calle que es el pueblo con el que mayor relación teníamos con las vecinas y con los vecinos que eran personas mayores y que teníamos una relación ya de muchos años y ese amanecer cuando ya se fueron todos los vecinos y vecinas eran como las 11 y media de la mañana ya habían pasado los bomberos a apagar el fuego de la casa ya se habían ido los últimos vecinos y cuando se fue el último coche todas las puertas de las casas estaban abiertas las ventanas por un momento cuando se hizo el silencio sentí que era la libertad total en ese momento dije es que esto es la libertad total lo sentí con todas las células de mi cuerpo y ahí a mí se me empezó a transformar el sentido de la militancia porque de repente dije claro es que si viviríamos la vida desde este espacio de libertad tan inmenso no sufriríamos tanto no sufriríamos tanto y de alguna forma nuestra militancia no sabía una reacción al sufrimiento y al dolor sino que sería una acción hacia la creación y hacia digamos como el desplegar el potencial a mí ahí se me hizo diría eso con mucha luz eso mismo lo sentí cuatro años después cuando se quemó mi casa lo primero que sentí cuando me dieron la noticia por teléfono fue esta misma sensación de inmensa libertad de decir no tengo nada y por lo tanto todo es posible ¿no? que fue lo mismo que sentí en este pueblo cuando lo abandonaron los vecinos no hay nada todo es posible entonces a pesar de que luego como ser humano sufrí una barbaridad en los dos casos tanto en el desagujo de este pueblo y todo lo que pasó después como cuando se incendió mi casa y todo lo que pasó después pero tuve este instante este instante ¿no? en el que pude sentir y percibir con todo mi cuerpo lo que es el espacio de auténtica libertad y para mí muchas veces me agarro a esta sensación cuando inicio una transformación dentro de mí o una transformación en un espacio colectivo o en el espacio de lo social lo agarro desde aquí este espacio de amplitud de un ahoja en blanco o sea es como que puedes crear la vida tal y como crees que tendría que ser esta parte de inmediatamente desapegarte del resultado porque esto va a ser colectivo no va a ser lo que tú te imaginas la capacidad simplemente de poner energía y punto ¿no? y que luego la parte colectiva vaya sumando y con esto podamos luego ponerlo en las palabras que competen a una cultura del siglo XXI en un territorio como es nuestra península ¿no? hay que poder bajar toda esa sensación que es inmensa hasta esta cosa pequeñita que somos aquí y ahora entonces desde esos roles o sea son en momentos son necesarios porque tienen que dar respuesta a problemas que estamos viviendo las personas en una quilla ahora concreta a veces van a ser más con una mirada de género a veces van a ser más con una mirada de edades de necesidades de otras de otras generaciones a veces va a ser más una mirada ecologista hacia la tierra hacia la vida hacia aquello que nos sustenta a veces va a ser una mirada más económica ¿no? porque de alguna forma es muy difícil y las personas todavía no estamos preparadas o no sabemos yo sé si esto compete a las funciones de un ser humano o no pero no podemos digamos como traer la totalidad al instante traemos partes que competen a la realidad que vivimos ¿no? y la persona dentro de sí se sabe total se sabe lo tiene ¿no? pero en este momento solo necesito como persona colocar este granito de arena en esta parte colectiva y esto también es ese desapego de decir el grupo no tiene por qué saber todos mis anhelos sobre lo que el mundo mis sueños y tal pero si me pregunta ¿qué es mejor en este momento? que pasemos una pista por este territorio o por este otro territorio tengo que poder aportar mi granito de arena en función de esta mirada que tengo hacia el universal es que lo bajo desde ahí lo traspaso por mi cuerpo y lo coloco en el presente y esta es mi sabiduría ¿no? a través de mi cuerpo traigo mi sabiduría traigo todo lo que me he currado durante los 67 años que tengo ¿no? y entonces pues ahí aporto miradas aporto palabras aporto lenguajes aporto percepciones aporto esa generosidad que también nombraba Mauge ¿no? ese compartir ese espacio de dejo esto aquí y lo que el grupo quiera ahí estaré esto ¿no? entonces esa digamos que desde la militancia tenemos que empezar a estar más en ser una herramienta para lo que la vida en ese momento nos proponga y la vida en ese momento es a través del grupo en el que vivo o el grupo en el que milito o el barrio o el ayuntamiento o donde esté ¿no? es ahí el marco en el que yo me he colocado para ser efectiva en el cotidiano a lo que la vida me proponga ¿no? este es ¿no? como este este ciclo de energía que a través de mí coloco esto que soy y esto que he aprendido ¿no? y por eso desde la facilitación es muy importante que las personas se conozcan bien a sí mismas y que sepan cuáles son sus recursos dónde está su potencial para poder desplegarlo cuando hace falta y saber que otras áreas no las tengo desarrolladas y por lo tanto no me voy a meter a trabajar ahí ¿no? porque lo que voy a hacer va a ser traer más cultura de dominación y no una cultura libre entonces bueno pues conocerse ¿no? y saber dónde puedo incidir desde esa plenitud voy a ir para aquí ¿dónde estamos? a partir de aquí a nivel de preguntas y demás no sé si tenemos que si tenemos alguna más ahí estaba la delanteante que no hemos respondido que no sé si con todo lo que hemos hablado queda respondida no me acuerdo quién la había hombre lo que pasa es que lo estabas enmarcando Sergio más dentro de esa tercera parte ya más relacionado con el activismo si no he entendido mal ¿no? como que ya ya llevamos al tema de mi vida pues entonces antes de irnos al activismo es que antes necesitamos dar una pincelada en torno a lo que son los o sea uno de los espacios que más dificulta y ahora que hablamos también del rol del activista hablamos del rol del facilitador vamos a hablar del rol de la líder el líder etcétera y porque eso es muy relevante es muy relevante y es uno de los lugares que genera a veces mayor dificultad por un lado por la dificultad que nos trae el espacio del poder en los espacios colectivos o sea todo lo que tiene que ver con el poder y ría y escuece y genera a veces muchas funciones o puede generarlas y por otro lado porque como tantos otros roles está muy condicionado por o muy intoxicado por la cultura de dominación entonces es visto sentido como como un rol también o sea asimila a esta cultura claro como tantas otras cosas el rol de liderazgo necesita ser redefinido o reformulado y de alguna forma traerlo al espacio de lo público de una manera transparente esto es algo que la facilitación nos permite y el marco de alguna forma de herramienta de transformación social donde se sitúa la facilitación sí se hace cargo de tratar como de abordar este tipo de roles y digamos que en los proyectos colectivos es como también es como uno de los puntos de desafío importantes es atender a los liderazgo atender y a veces analizarlos constantemente tanto a nivel colectivo que también a nivel personal claro a veces puede ser terrible si en un colectivo convergen y la misma persona encarna el rol de activista la parte visionaria el rol de facilitadora y el rol de líder que sería la facilitadora sería que atiende el proceso y el rol de líder de alguna forma su utilidad y su necesidad en un grupo tiene que ver con con guiar un proceso también es como más como yo le llamo la parte de surfear tensiones como la mayor cualidad y la mayor necesidad que tienen los grupos de liderazgo es de alguna forma alguien que se haga cargo de ese proceso y confíe en que surfeando las tensiones el grupo y el proyecto siguen su camino pues bueno también es importante ¿no? o sea el tema de liderazgo va para casi una sesión o vamos un montón un monográfico en torno a los liderazgos pero no podemos dejar de nombrarlo como una de las claves he visto que en los módulos previos han trabajado un poco con las percepciones en torno al poder que planteaba Joe Rogans un poco sobre el poder suma cero hacia los poderes colaborativos pero también es algo importante desapegar el rol de líder de liderazgo del poder en sí es decir de alguna forma es entender que los procesos de liderazgo van a ir de la mano del empoderamiento esto también es algo que hay que empezar a tenerlo clarísimo es decir no podemos abordar la parte de liderazgo si no lo entendemos en un sistema de colaboración porque ahí es donde podemos cometer el error y llegamos a dejar una puerta abierta a que el sistema de dominación este que tenemos ese borcillo que llevamos puesto pase por encima de nuestros valores principio todo esto iguala y estemos ejerciendo un tipo de liderazgo que de alguna forma digamos una especie de doble señal en muchos colectivos una doble señal social es decir somos un grupo colaborativo y participativo con un liderazgo hiperjerárquico y además a veces patriarcal es un clásico donde la figura de liderazgo la va a encarnar un varón hay una serie de cosas que es como eso y ahí generamos un doble mensaje importante hacia el mundo y hacia el grupo hacia dentro en ese juego del todo entonces bueno es uno de los temas que más responsabilidad también supone o sea por ejemplo también hay todo el mundo de los mitos en torno a la no necesidad de acceder al poder y también aquí tenemos que ser muy claras antes hablábamos de la materialización el poder es la energía de la acción es decir si un grupo un proyecto no atiende al poder no va a atender a la acción y de hecho cuando un colectivo un grupo un proyecto tiene muchas dificultades para concretar cosas desde la parte por ejemplo en esa mirada facilitadora yo lo primero que pienso es que pasa mucho con el poder en este colectivo y muchas veces lo que hay es una negativa a avisarlo aunque parezca que a veces los colectivos andamos siempre con el poder a vueltas de luchas de poder lo que tenemos es una enorme renuncia a evitar el poder porque tenemos muchas veces lo siento pero voy a generalizar pero podemos estar absolutamente aterrorizados al comprender la cantidad la capacidad que tenemos y esto da miedito o sea es mucho más divertido estar en bueno este mundo está horrible no hay que lo pare y ya o sea no se puede ser deprimente pero oye si quieras que no pero cuando te colocas en el sitio de decir puesto que comprendo que puedo transformarme en la herramienta para esa acción y puedo hacerlo porque estoy con otras porque yo solo no voy a poder en ningún caso entonces desde ahí llegamos en asumir la responsabilidad de decir de tengo claro que tengo una energía para el cambio y no va a ser el cambio gigantesco este de pum varita mágica y cambio del mundo no no es un cambio y hay que sostenerlo día a día y que me implica en todas las áreas de mi ser y que me implica cambiar actitudes que me implica renunciar a muchas cosas y esto me implica claro entonces esto es digamos necesitamos de habitar el poder para poder hacer justamente entonces por eso también todo el mundo el poder es un mundo es un mundo muy cargado de esta parte de organizarse y también eso con mucho impacto también venimos de una cultura que nos ha dicho que no puedes o sea esto es y aprendemos a no poder muchas veces casi todo o sea a mí por ejemplo me flipa estar en un proyecto como el que estoy cuando llega gente a veces del mundo urbano etcétera y te das cuenta por ejemplo algo muy simple de cómo se viven a través del cuerpo es decir las personas a día de hoy no sabemos hacer con nuestras manos la finalidad y esto no lo vemos no somos conscientes pero esto es un pedazo digamos de privación de algo que es básico y tan necesario como respirar que pero nos desentendemos de ello o sea en ese mundo paralelo digamos de teclado pero es impresionante o sea estar con un grupo de 20 jóvenes al segundo día de hacer algo concreto con su cuerpo no podían poner no podían como decir pero que ya tengo 40 años más que vosotros y esto no ha supuesto nada y esto o sea pensaréis que es una tontería pero esto es uno de los grandes símbolos de qué está pasando con el poder vale o sea porque el poder pasa a través del cuerpo cuando yo me digo yo puedo me lo digo con las células no me lo digo solamente con estas son las células o sea cuando haces algo o sea es como bueno o sea es aprender o sea nuestra vida depende de nuestros actos mucho más de lo que creemos entonces el mundo de los actos nos ha sido arrebatado sutilmente culturalmente y encima nosotras seguimos manteniendo la ficción de que esto está bien así de que podemos vivir sin evitar digamos todos los actos y por lo tanto todo aquello que podemos ofrecernos y ofrecer entonces ya sé que a veces puede ser una visión un poco distinta pero o sea todo el tema del poder y cuando hablamos de liderazgo lo que estamos hablando es también de que en un momento dado en un grupo hay personas que encarnan que habitan el rol de sostener el proceso de la acción si no hay alguien que habita el proceso de la acción la acción se espuma por ahí y a veces se deshace la motivación se extingue y seguimos debatiendo cosa que es completamente inútil por otra parte entonces el liderazgo es un poco y un poco bastante es decir el el que un colectivo sea capaz de ser claro con respecto a la acción y darle las herramientas que necesita y los roles que van a cuidar esas herramientas eso no quiere decir que digamos no estamos hablando de liderazgo lo que no se queda el mirail pero siempre jamás hay muy diferentes estilos hay diferentes formas hay procesos diferentes pero si un colectivo quiere llevar a cabo algo va a tener que ocuparse y ese algo puede ser material o inmaterial no hablo solamente cuando hablo del hacer entonces es que estoy quitando piedra hacer eso muchas cosas hacer es una conversación hacer es un abrazo hacer es una caricia hacer es también hacer la comida entonces todo lo que es construir un nuevo mundo pasa por hacer no va a salir solo no nos va a caer del cielo así pum lo que nos puede caer del cielo es otras cosas entonces esto si queremos hacerlo tenemos que lidiar con nuestro propio cuerpo y con lo que hacemos con el cuerpo con lo que hacemos juntas con los cuerpos y lo dejo aquí también me dice si queréis añadir algo más sí me encanta este enfoque de trabajar con el cuerpo ¿no? porque yo cuando empecé a trabajar estos temas era este tipo de personas que decían nada más yo no tengo ninguna necesidad todo está bien no sé qué bueno en realidad luego ya me he ido dando cuenta de que era una prepotencia exacerbada y he ido aprendiendo mucho de digamos de todos estos tipos de liderazgo a través del trabajo con el propio grupo y ahí tengo mucho que agradecer a la Cabe la paciencia que tengo conmigo para reeducarme y ser feliz y poder ser la mujer que soy también es una decisión personal pero también es un sostén del grupo porque los grupos al final sostenemos los procesos de todas las personas que están dentro del grupo ya sea hacia un liderazgo ya sea hacia desplegar una habilidad una vocación pero el grupo lo sostiene y esto vuelve al tema de la estructura que he nombrado antes pero hablando más concretamente de los liderazgos también el hecho de que me considere mujer y sí que sea una mujer también me ha hecho reflexionar mucho sobre el tema de liderazgo al principio fue un liderazgo mucho más masculinizado en el sentido de que era más de orden en mando más teórico más enfocado a los resultados a animar al grupo a terminar los propósitos que se haya marcado y esto me hizo enfermar también me hizo enfermar y sentir por dentro que yo no quería hacer un liderazgo y entonces dije bueno pues tiene que haber otra manera de hacer un liderazgo porque efectivamente lo que sí tengo muy claro es que es una necesidad colectiva y que es algo que a mí me gusta o sea me gusta ese desafío de sostener los procesos de llegar a terminar un propósito que nos hayamos marcado y de que de ese propósito sigan marcándose en los valores y en las digamos en los tiempos que hayamos previsto como grupo y de esta manera me fui encontrando más con las partes femeninas mías que también sabían liderar desde otros lados entonces el liderazgo femenino lo que he entendido que tiene como de diferente respecto ni siquiera es masculino es más bien patriarcal y es más bien capitalista que tiene con este sistema que está asociado a la carencia a la dominación ni a la sumisión y sin embargo desde las miradas más feministas o más femeninas del liderazgo está mucho más asociado a la abundancia a la reunión al compartir al proteger al cuidar y desde ahí quizás en algunos momentos muy concretos y muy específicos también está la posibilidad de defender de defender tu territorio de defender tu espacio de realización a veces hay que tener también ese poder de proteger y de defender y de anclar con firmeza tu posición y esto lo sostienen los cuerpos que es lo que decía Maupa este ha sido uno de los grandes aprendizajes también así me he dado cuenta de que me canso menos de que casi nunca digo estoy agotada de que casi nunca digo estoy desausta porque de alguna forma el ejercicio de este poder de este liderazgo está anclado en aquello que creo y mi cuerpo está de acuerdo y entonces me lo sostiene me lo sostiene muchísimas horas durante muchísimos días seguidos o sea y es esta parte de la que incluso a veces cuando el propio cuerpo a nivel de su físico está cansado aún sabe cómo sacar recursos para sostener hasta el final el proceso que hayamos iniciado entonces estos son grandes habilidades y grandes habilidades que aporta el liderazgo también de los femeninos y es algo para lo que nos gustaría impregnar mucho el rol de liderazgo en el mundo y el rol del poder porque están muy impregnados de una cultura que no van a resolver o sea que no van a resolver los problemas que tiene la humanidad en este momento ya lo han intentado durante no sé si llevan 150.000 años no sé cuántos llevan con este tema y no han resuelto casi nada han agravado mucho los problemas entonces estamos con esta tendencia de a ver si incluyendo dentro digamos de esta energía que es el poder y de esta energía que es el liderazgo que son energías que los grupos necesitan con fuerza con gran o sea con mucha intensidad porque los desafíos a los que nos estamos enfrentando son muy muy grandes ¿no? entonces incluir toda esta capacidad que tenemos digamos la parte femenina de la humanidad de trabajar con muchísima diversidad o sea somos capaces de trabajar con mucha diversidad de incluirla de entenderla de hacerla funcionar y encajarla y de coger toda esta energía y enfocarla hacia el propósito y cuidar ese proceso ¿no? entonces bueno pues ahí estamos como también muy implicadas en esta en esta rellenar digamos el rol de facilitación en liderazgo o los líderes o los liderazgos o incluso el poder de llenar estos errores de otros valores y ahí animamos también a todos los colectivos a pararse cuando tengan problemas a ver qué es lo que está pasando y a transformar y transcender estas creencias bien pues os voy a lanzar una preguntita que no queremos que quede bueno como marginada o que al final uy que no dio tiempo a esto entonces ha ido saliendo ¿no? en algunas de vuestras en varias de vuestras de vuestras aportaciones pero bueno así en plan directo en plan bruto la facilitación es feminista debería ser feminista ¿qué pasa entre estas entre estas dos cuestiones? bueno voy a empezar no sé si es feminista o no es feminista pero sí que si llamamos feminismo a que el mundo tiene que empaparse también de la mirada de las mujeres y de la mirada de todos los femeninos que hay en el mundo entonces la facilitación tiene que ser feminista no es una mirada exclusivamente hacia las mujeres sino que es una mirada hacia el mundo desde una energía que hasta ahora no ha estado presente en la construcción social y política del mundo se ha quedado marginada en un espacio muy relacional muy de las estructuras lo que entendíamos antes por las familias o no a veces en las tribus en los clanes pero no ha podido acceder a la construcción de lo que es el diseño del mundo entonces ahora estamos en esta fase en la que toda esta energía que aporta la mirada de los femeninos del mundo tiene que empezar a incluirse en las construcciones sociales y políticas también entonces desde ahí pues sí la facilitación de alguna forma necesita también escuchar esta posición que traen las personas que traen muchas mujeres y algunos hombres y que nos habla de esta completud nos habla de completar un poco el mapa del mundo y seguramente que en unos años pues también tendremos otros o sea llegarán otras energías que tendrán que ver más con quizás con los espacios de los niños y de las niñas y de las crianças pero también como este espacio de completud de lo que es la humanidad en sí misma pues yo también creo que se está diseñando poco a poco vale yo por completarlo o por notarle otra 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 óptica diría lo que no puede de ningún modo ser esta fiatal esto también hay que tenerlo muy claro entonces a veces lo mismo que tampoco puede ser la realización no puede ser un ejercicio de iluminación o de digamos de tratar de infectar en un grupo es importante también despegar o despegar la facilitación de corrientes ideológicas sabiendo que no es lo mismo atender a criterios o principios que a ideologías entonces la facilitación no tiene un discurso ideológico pero sí tiene una afinación con habilidades y metabilidades que van a resonar de alguna forma en palabras y ejercicios y procesos como procesos de inclusión procesos de empoderamiento de alguna forma de crear espacios seguros otras vías de comunicación etcétera la facilitación ha aprendido mucho el feminismo entendiendo que sobre todo por destacar que el feminismo es el único movimiento social que ha conseguido a lo largo de 100 años unos cambios sociales de digamos de altísimo impacto sin generar violencia o muerte o guerra y también es uno de los movimientos que todo esto lo ha hecho sin grandes cabezas en la punta hay multitud de cabezitas y además cabezitas que se van haciendo relevos por aquí entonces de alguna forma todo el espacio social todo el espacio de transformación social tiene en el feminismo en los feminismos el mayor ejemplo de éxito social de transformación entonces a veces de forma por supuesto no consciente y de forma a veces sin un reconocimiento suficiente se incluyen aquellos que aprendemos desde los feminismos como procesos de transformación social se van incluyendo son dos pocas cosas que no tienen un nombre de señor debajo diciendo esto lo he hecho yo estos procesos los he enseñado yo esto ya lo siento es una parte que hago pero es lo que yo llamo proceso miadilla a nivel social es decir la miadilla encima de este tema esto gestión organizacional por tal y sin embargo el feminismo nos ha enseñado cómo tejer redes redes de apoyo la utilidad y el impacto de esas redes nos ha enseñado también eso cómo hacer procesos rápidos de encarnar un liderazgo y soltarlo coger otro y soltarlo seguir y apoyar el liderazgo esto es algo que decir que desde los mundos feministas se sabe hacer entonces para mí sí que como nombraba en un momento no puede ser patriarcal necesita la facilitación entre sus habilidades y metabilidades ser muy clara a esos niveles y cuando como facilitadora de efecto que estoy digamos desplegando aspectos que yo puedo que pueden resonar en la nominación y por lo tanto en el patriarcado necesito reformularme a mí misma y observarme es decir a ver qué está pasando aquí porque esto es algo que sería extremadamente tóxico entonces desde ahí más o menos creo que que también soy también eso así que también en todos los ámbitos de la facilitación en cualquier tema no es interesante que lancemos un discurso ni en el feminismo ni en el anticapitalismo es decir no necesitamos las ideologías para hacer concretamente una labor feminista anticapitalista etcétera porque va implícito en lo que desplegamos y mostramos y trabajamos colectivamente pero la parte de discursos y está en el mundo ya está allá ya está muy apto de discursos hombre hay de sobra hay mucho no es importante haya nada algunas por lo menos de vez en cuando igual sí hay que lanzar unos cuantos lemas para que el mundo no se olvide pero pero no es exactamente la labor de la facilitación ya ok vale vale muy bien pues os parece si activamos este pequeño espacio para para salas para subgrupos sí un poco la idea sería efectivamente que las personas que estáis participando os podáis reunir un poco en grupitos de alguna forma tener la posibilidad de un intercambio de de pareceres de información si podéis destilar como una entre comillas última pregunta que podamos un último tema a la que poder darle un poquito de tiempo sabiendo las personas que estamos aproximadamente saldrían unos seis grupos siete pues también para mirar un poco los tiempos y poder tener esa esa posibilidad también para que podáis requerir una participación un poco más activa sí a ver cómo cómo lo puedo expresar y concretarlo dices no necesitamos lanzar discursos no tiene por qué haber una ideología estamos comprometidos con el comprometidas con el hacer y con la práctica y esta práctica está implícita tengo un problema con que esté implícita porque todas llevamos dentro patriarcado todas llevamos dentro colonialismo todas llevamos dentro racismo si esto no se explica mi pregunta desde el desconocimiento pero si esto no se explica si esto no se trabaja en el grupo sobre el estilo de facilitación que queremos pues hay riesgo de que la facilitadora o el facilitador pues lleve su su mundo interior y sus sesgos y su ideología dominante al espacio que está facilitando y está claro que que bebemos del patriarcado y bebemos de esta cultura de la dominación ¿no? ¿cómo nos libramos de eso? porque por ejemplo en el curso han salido muchas voces y mucha disconformidad y mucho cuestionamiento sobre si la facilitación tendría que tener un papel mayor en el impulso de estas teorías y sobre todo estas prácticas transformadoras ¿no? si debería impregnarse más o deberíamos formarnos más en facilitación con perspectiva feminista con perspectiva antirracista una perspectiva intersectorial que un poco traiga al campo todas las dominaciones que reproducimos sencillamente yo creo que hay una diferencia entre cuando estoy diciendo de que no lanzamos un discurso no quiero decir que no nos ocupamos de las dinámicas que emergen en un grupo pero hay que poder diferenciar bien las dinámicas de lo que está vivo y de lo que emerge y de lo que está sucediendo que la participación sí se ocupa de ello y al ocuparse llegamos desde un eje que tiene que ver con la inclusión con que se escuche todas las voces si en un momento dado está apareciendo un tema de racismo la facilitación lo va a nombrar y volver al grupo si está apareciendo un tema de alguna forma de opresión hacia la parte femenina la facilitación lo nombra y lo trae al grupo y de alguna forma ahí aborda ese grupo puede abordar el proceso que está en torno a eso lo que no va a la facilitación a un grupo es hacer un discurso ideológico en torno a ninguno de estos temas porque ahí de alguna forma se está haciendo un rol que no es el suyo o sea eso no quiere decir que yo como persona no tenga un contenido o una serie de principios o de digamos de afinaciones ideológicas quiere decir que en ese rol no es digamos la forma pero la forma sí es entender que la facilitación se nombra a sí misma como herramienta de transformación social y la facilitación de alguna forma está utilizando y trae al campo grupal herramientas colaborativas y todo lo que tiene que ver con dominación no es colaborativo y no son cosas que se parezcan no se pueden disimular ¿vale? entonces a veces sí que justamente el mundo ideológico puede darte argumentos para decirte que lo verde es rosa y viceversa sin embargo las dinámicas no mienten porque es lo que está ocurriendo en el momento y lo que estamos viviendo y sintiendo y es desde ahí desde donde trabajamos entonces es diferente yo creo que un colectivo puede tener todos los discursos que quiera pero las dinámicas a veces un colectivo tiene un discurso súper feminista y tiene unas dinámicas de dominación que ya podemos ¿qué pasa? ¿qué está pasando aquí? ¿qué pasa? y no solamente con las mujeres ¿qué pasa con lo que es frágil? ¿dónde están los espacios y algunos entonces es como ver todo esto y atender a ello sí profundamente y profundamente el momento es nombrar claro que sí como cualquier otra dinámica que se esté dando un grupo un proceso de exclusión puede haber un proceso de opresión y se nombra y se trae se trae como presente como presente que se está viviendo y a través de esto lo que sí suele pasar es que los grupos ven que eso no está afinado con su con su discurso o con su visión o con su estructura a veces ¿no? porque igual su estructura de toma de decisiones no contempla tanta diversidad y no es lo suficientemente abierta o horizontal entonces tiene que cambiar la estructura para solucionar o para abordar una expresión constructiva dentro de un grupo esto se deriva a que tiene que cambiar la estructura y ahí es donde puede haber como mucha argumentación para no tener que cambiar la estructura y es donde la facilitación también tiene como que sostener ese desafío es decir estáis en vuestro derecho de no cambiarlo pero vais a seguir manteniendo este sistema de inclusión o sea mientras esto esté claro y las personas lo tengan claro son adultas y por lo tanto van a vivir su proceso y esto es lo que hay que traer encima de la mesa a veces no se puede evitar que las situaciones sigan vivas en el grupo y que durante un rato más estén actuando pero llegará un momento en el que esto cambie porque ya está en el consciente ya está en la realidad consensuada y hay muchas más personas que se van a atrever a nombrarlo a desafiarlo a cuestionarlo hasta que cambie entonces a veces el trabajo es simplemente traerlo no traerlo como una acusación o como un juicio sino como algo que está vivo que está sucediendo y que el grupo tiene una responsabilidad que abordar y esto ya es el tema del grupo tú simplemente facilitas el tránsito que te quieren seguir llamando para hacer todo el trabajo de esta situación perfecto lo quieren hacer sola también perfecto hay que respetar los procesos de los grupos también hay hay un trabajo de desapego de las facilitadoras que a veces también decimos ¿y cómo se habrá quedado el grupo y estará bien? ¿les llamo? ¿no les llamo? no llamo o sea el grupo en todo caso te tiene que llamar él a ti tú no llames o sea sostén la atención y confía en el proceso del grupo ¿no? y suéltalo suéltalo el grupo son muy sabios en el fondo van a hacer el proceso que necesiten también para cuidar a sus personas ¿no? y también a veces el hecho de que en un momento determinado hayan tomado conciencia de algo esto luego el grupo lo tapa porque es demasiado no lo puede ver ¿no? no puede ver que sigan siendo que siga siendo un grupo de dominación no pueden ver que siguen marginando las mujeres no pueden ver que se están dejando marginar entonces tarda un rato tarda un rato hasta que cada persona se empodera lo suficiente para decir venga va lo voy a volver a plantear ¿no? pero ahora lo planteo ya como desde mi firmeza desde lo que yo también me descubro está a mí misma y tarda un tiempo y hay que dar ese tiempo las personas no cambiamos de la noche a la mañana a veces habrá personas que necesiten un trabajo terapéutico otras necesitarán dialogar mucho más con su grupo otras entrarán en silencio meditarán o sea cada persona haciendo su manera de transformar esto que acaba de pasar en el grupo que ha sido como un bombazo de transformar esto en una propuesta ¿no? y yo tengo que cambiar si no cambio yo sigue siendo un disculpe de lo que no venga tiro yo bueno una pregunta que ha surgido es bueno la cuestión de si la facilitación o desde la gente que estáis así como más en el plano tanto práctico como teórico os estáis planteando la necesidad de de llegar a otros perfiles ¿no? de llegar a otro a otros perfiles que generalmente no acceden a este tipo de herramientas ¿no? como que parece que que bueno que que para no convertirse digamos en una herramienta de élite ¿no? digamos de ciertos grupos con más recursos o más vinculados a militancia clásica y demás pues bueno si se está planteando si se ha planteado en algún momento si es un sueño pero todavía no no se no se llega y se está pero si si surgen los debates en algún momento o o es algo que no que no se plantea pues bueno o sea en realidad yo creo que en este momento la facilitación tiene un alcance digamos un campo abierto en muy diferentes colectivos no 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 veo que esté muy restringido a no sé no muy bien aquí te refieres con colectivos un poco de élite porque de hecho buena parte de o sea del recorrido de la facilitación llega desde el apoyo a muchos grupos muchas veces de manera digamos altruista entonces no no lo tengo muy claro para mí es al revés o sea es decir es como es algo que llega de una de proceso de transformación social y de movimientos digamos de transición de cultura y que está abriéndose e impregnando mundos más convencionales o sea y estando presente por ejemplo aquí en espacios institucionales en espacios educativos en mundos igual más convencionales de cooperativas o sea empieza a aparecer en lugares donde donde digamos es menos sencillo que se en principio es un recurso accesible para la mayor parte de los colectivos con menos por el coste económico hay diferentes aceptadores con diferentes y creo que esa parte está bastante accesible pero también los colectivos también necesitan empezar a pensar hay una parte también de entrenamiento de cultura mutua de que los recursos que necesitan para su salud social bueno pues destinar parte de su energía a esto y eso si no hay una parte de intercambio que no va a ser correcta entonces energéticamente hablando ese intercambio es importante y esto también es un cambio cultural el pensar en ofrecerte recursos para mantener la salud social de un colectivo lo mismo que a veces no ponemos recursos para nuestra propia salud como personas por eso también es importante entonces yo creo que por ahí te he contestado o sea que sí que a día de hoy está muy abierto a trabajar con colectivos muy diferentes con accesos muy diferentes hay mucha gente disponible también para apoyar de forma una actriz entonces yo creo que está está en muchos campos gracias apretado venga otra pregunta compis lance por ahí pues me gustaría saber cómo liderar desde lo femenino que estabais diciendo desde la abonancia y me emociona muchísimo al escucharte Mabel cuando has visto que tienes siempre mucha energía yo quiero eso vale esa no es una pregunta con respuesta sencilla no por un lado puedo meter una cuña publicitaria y es que este próximo año sacamos una formación continua en liderazgo de proyectos de transformación ecosocial de transición ecosocial entonces ahí me da la cuña publicitaria pero aparte de eso sí que es de alguna forma es un proceso que va a llevar un tiempito la verdad digamos que la adquisición de esas habilidades es algo que pues como otro tipo de habilidades es importante entender que no se nace líder a pesar de toda esa mística no se nace y menos todavía el líder colaborativa lideresa colaborativa y que es un caminito en realidad como de una parte interna de relación íntima con tu aspiración vital o la aspiración vital que tiene una resonancia en el campo social y entonces desde ahí es como ir afinándote ir trabajándote como ser humano digamos como en esa en esa búsqueda de lo que tú quieres ofrecer al mundo y escuchando al mundo para ver si el mundo quiere que lo prestas lo que tú llevas porque si no no liberas nada te quedas ahí con las mariposillas entonces bueno es una afinación y es también esa capacidad de alguna forma de conectar con desde tu propio sueño con el sueño alto de de un grupo que aún no se sabe que es un grupo o un colectivo es la parte mágica de los procesos pero bueno hay como es un procesillo o sea hay también todo lo que hacer y nos vamos a otra pregunta gracias Laura es una pregunta que alguien cogió recuperó del chat si cómo hablamos o si tenemos que hablar con la extrema derecha entonces es una pregunta muy interesante yo había quería reaccionar y lo voy a decir ya que tengo la palabra ahora sobre ese tema que claro que sí que hay que hablar con todo el mundo y que el obstáculo que yo como yo lo veo en el trabajo que yo hago y en la sociedad en la que yo vivo que es la misma que la vuestra es esa dicotomía que hay entre el nosotros y el vosotros ese es el obstáculo más grande que la una de las grandes virtudes de los humanos que es la empatía es al mismo tiempo también una de las mayores carencias porque a veces la empatía por lo nuestro por nuestro grupo por nuestro clan por las personas que están en nuestro clan en el sentido de esa empatía nos hace rechazar al otro o sea la empatía y la xenofobia serían dos caras de la misma medalla igual un poco por favor tomarlo y eso es un poco nuestra aportación y mi aportación gracias bueno pues es una es una pregunta difícil ¿no? porque yo creo que que depende en qué contexto pues sería innecesario sería sería un imprescindible poder dialogar con todas las exposiciones que estén presentes en ese espacio colectivo ¿no? y igual hablando o sea hablando de esas exposiciones y escuchándolas desde toda la dignidad que se merecen son menos menos áridas las las exposiciones ¿no? creo que mucha de la comunicación se distorsiona precisamente por esta capacidad de de no sentir empatía y de acusar constantemente una posición a la otra y de la otra de el malestar general que haya en esa situación ¿no? entonces cuando se sacan las acusaciones del medio cuando se sacan los prejuicios y los juicios del medio el nivel de conversación y de diálogo coge el otro y desde ahí se puede entender cuál es lo que esa posición necesita traer al campo grupal qué es lo que está con tanta fuerza queriendo ser expresado y a veces simplemente nos traen partes muy oscuras de nuestra propia posición o sea no quiere decir que la nuestra sea la cierta y la otra posición sea incierta o sea falsa en realidad todas las posiciones necesitan estar presentes en ese campo por lo que sea ¿no? por lo que sea y de alguna forma si estás liderando una comunidad autónoma y dentro de tu orientamiento o de tu gobierno tienes esa posición pues lógicamente te tocará negociar te tocará hablar te tocará escuchar te tocará indicar y en algunos momentos hasta colaborar ¿no? porque hay una parte de la sociedad que está ahí o sea no están ahí porque solamente sean guapos y bellos están ahí porque hay un montón de gente que tiene esos mismos pensamientos entonces hay que ver cómo se vehicula eso y cómo lo llevas al espacio de la política ¿no? no puedes decir simplemente solo unos pachas y no les hago caso porque es el mismo comportamiento entonces hay que buscar cauces a través de los cuales dignifiquemos todas las posiciones de aquello que es original de cada posición y que necesita ser escuchada todas las posiciones que no que necesitas ser escuchada y el matizo que por ejemplo para mí hay una cosa ahí en ese tema que también es en lo que es un complejo pero creo que lo importante también es de dónde partimos es decir desde dónde observo y desde qué error observo la situación por ejemplo para mí yo no voy a dialogar con el sistema derecho yo voy a dialogar con una posición entonces para mí salir del marco es decir porque si estoy dialogando con el sistema derecha directamente ya me he colocado en una polaridad con respecto a una identidad que igual yo no reconozco entonces también la facilitación ahí trae una parte interesante que es que no vamos a trabajar una vez más desde la confrontación ideológica sino desde los procesos que están vivos entonces un poco como nombraba Mabel si estamos en un ayuntamiento si estamos en un honesto y a través de las acciones concretas es ahí donde podemos y la facilitación trae esa parte generar procesos de escucha y desde ahí trabajar para mí es importante no darle demasiada entidad a esa parte de manifestación ideológica que muchas veces está completamente desconectada de la realidad pero a veces el tema derecha extrema otra extrema centro de modo que te dé la gana entonces así que es importante como el salirse del marco que el mundo te dice que es para colocarte en el marco que la realidad y lo que estamos viviendo requiere y esto bueno pues es también como un ejercicio a veces difícil depende y también eso depende mucho de los contextos a través de la acción entiendo que se puede pero a través del diálogo así de posiciones uff pues a mejor que ser porque ahí no merece la pena no quiero convencer a nadie de la maldad de su posición es un trabajo ímprobo pero y de hecho a mí siempre me ha parecido extraordinario en un valle que viví como con una alcaldía que no sé que fuera la derecha no es que fuera la derecha y era la derecha casi no sabía decir que si es tema o no es tema pero casi que toda la vida oye y sin embargo en temas concretos a nivel cultural y tal conseguíamos sacar acuerdos y dices ole o sea en esa parte es posible en la parte de blablabla un discurso no wow mi pregunta herramientas para trabajar cuando hay desequilibrio en el proceso de un grupo la primera es una formación y facultación de las que plantear y fácil sí sí Elena está tomando está tomando quiero decirte que pues es que son todas es decir si quieres primero habría que saber cuál es el desequilibrio si es un desequilibrio de poder de recursos de personas porque igual todos son hombres todos son mujeres todos son jóvenes todos son ancianos habría que saber dónde está el desequilibrio que se nombra para ver cuál sería la manera de abordar esa situación ya está escuchando a ver si lo pone aquí por el chat y así os lo trasno y a partir de ahí pues ver digamos qué se podría cómo empezar a trabajar en ese sentido de ese desequilibrio es diferente que sea un desequilibrio de poder o sea un desequilibrio de recursos es que es poco concreta la pregunta a ver un poco la pregunta es qué hacer o qué que se puede o qué estrategia tener desde la facilitación cuando trabajas con un grupo o sea que por ejemplo cuando trabajas en un taller dentro de un proceso participativo de tres horas con población abierta que o no se conoce o tienen ideas muy distintas y tienes como un objetivo muy marcado que es intentar ver como tomar como una visión común o unas decisiones colectivas entonces un poquito la la pregunta esto tiene pinta de ser institucional sí es un marco digamos más que institucional bueno lo pregunto porque esta semana hemos estado haciendo unos talleres de participación ciudadana para tomar decisiones en relación al agua para bueno con la idea de intentar generar como un plan de gobernanza colectivo desde la gente en el que participen desde administraciones hasta hasta regantes población general es un poco el marco del que pregunto vale pues mira hay hay varias cosas una es aprender de lo que ya hay y por ejemplo en el ámbito de espacios de gobernanza compartida hay estructuras ya que funcionan en otros lugares y que este propio apega es muy interesante entonces también para ahorrar parte del trabajo no es ninguna tontería el empezar desde una propuesta tener una propuesta encima de la mesa y que la el proceso participo lo que haga es mejorarla y adaptarla porque a veces inventar cada uno o sea hacer todo el camino de creación y un proceso de estructura de gobernanza cuando a veces no se entiende bien tampoco que es una estructura de gobernanza es un trabajo a veces es poner demasiado en la participación pero bueno hay una serie de como de reparos y luego dentro del ámbito de la facilitación hay muchas dinámicas que digamos que sirven para generar este tipo de espacios tenemos bueno el proceso oasis está también todo lo que es un workaheader recoger información el open space hay una serie de dinámicas otro tipo también de indagación hay muchas dinámicas que están estructuradas que al fin y al cabo son herramientas métodos que pueden ayudar a que ese proceso digamos es una estructura que facilite la estructura lo que hace siempre es facilitar la participación real de las personas y vehicularlo entonces bueno pues también dependiendo de qué tipo de que os resulta más accesible más fácil más relacionado pues es el de luna pero tienes bueno quizás te gustas un poquito pero sí que hay bastantes dinámicas ya están distintas me trajo más el tema de agua que es un tema que es una decisión que las personas se desnuden mucho con más decisiones con respecto al agua también porque somos agua y de repente parece que estás tomando decisiones sobre el cuerpo de algunas personas pero exagerado mucho pero si vas a tener negantes en esa reunión vecinas y vecinos personas que vienen de los movimientos sociales puede ser que haya como una necesidad de discutir el propio concepto de agua yo te recomendaría también como diseñar un primer momento en la que el agua pudiera expresarse esto ya no sé cómo lo haría no sé si haría un primer momento quizás de una dinámica en silencio más relativa a el agua cómo vivimos el agua quizás una dinámica tipo constelación porque tiene una constelación pero sí como constelar cómo ese espacio colectivo viene el agua traer el propio agua que pueda ella misma nombrar lo que tenga para nombrar en ese territorio o en ese contexto social y político y a partir de ahí abrir un walk-off y el oasis es una dinámica que se necesita más de tesoros eso es verdad podría ser algún walk-off o algún proceso también de colocar muchos paneles cuando hay poco tiempo y hay muchas personas lo mejor es colocar muchas posibilidades de que todas las personas a la vez puedan responder a la misma pregunta que no sea verbal que sea o bien a través de post-it o bien a través de como lo podáis diseñar ¿no? pero emplear el tiempo en que todas las personas puedan expresar a la vez o bien colocando muchas preguntas y que las respondan en paneles o bien colocando muchas afirmaciones y que dijan afirmaciones que son las que suenan más ¿no? pero lo importante es ahorrar tiempo en la participación verbal las personas tienen muchísima necesidad de contar nuestra vida y de contar lo que nos pasa a cada una con todo lo que vivimos y si es el tema del agua no te cuento porque es vital entonces mueve un montón a las personas hay mucha emoción alrededor del agua entonces pues iría ya con la información ¿sabes? como recoger de otras experiencias de otras comunidades autónomas de otras personas de la propia agua de los ríos traerle información y colocar mucha información en el espacio y que las personas se focalicen esta sería mi opción de trabajo también te diría a nivel de buscar información atrás o sea hay estructuras tradicionales comunales en torno al agua y hay trabajos hechos de estudio de esas estructuras tradicionales o sea también hay un trabajo previo porque de alguna forma la gente en el campo ha sabido gestionar este recurso y ha sabido compartirlo durante muchísimos siglos y es o sea y sé que hay sé que hay trabajos así en torno al agua de hecho esta mujer es que ahora mismo no me estoy acordando no me estoy mostrando en mi cabeza pero esta mujer que es una teórica en torno a todo lo que son los comunes tiene un trabajo hecho en ese ámbito que no se me acuerdo luego o un día pero es que ahora mismo no me acuerdo pero Isabel no sé qué no me voy a acordar otra y última sí estamos solo decir que estábamos ya cumpliendo la hora prevista pero que ya hemos acordado ahí por vía paralela alargar unos pocos minutos para que por lo menos cada grupo pueda lanzar su pregunta que se ha destilado en este ratito previo el zoom sí que es verdad que autosinaba un número pero bueno independientemente de eso cada cual sabe un poco qué grupo ya ha lanzado pregunta o no entonces damos las últimas voces a aquellos grupos que falten hemos hecho cinco eran cinco en total y han ido no sé si ya tres preguntas cuatro no hemos hecho cinco preguntas ¿ah sí? sí hemos respondido cinco preguntas bien pues no llevaba la la de Laura la de Cesario la de Isabel y la de Isabel vale no sé si se habrá colado alguna pregunta a título personal entonces simplemente dar la voz ¿hay alguna pregunta colectiva grupal que esté pendiente de lanzar? el grupo ha hablado no siempre el silencio significa que sí ¿verdad? ni que no tiene muchas muchas interpretaciones pero bien pues nada hasta aquí hasta aquí llegamos vamos a poner en el chat otra vez ¿vale? que queremos que tengáis un correo donde escribirnos quienes queráis recibir cuando se cuelgue la grabación se colgará públicamente y quienes estéis un poco en contacto con Soli pues la recibiréis por alguna vía pero bueno quien no se quiera perder eso junto a recopilaremos también los distintos recursos guías manuales que se han ido enlazando por el chat y también algún otro que queda pendiente de recuperar que nos enviarán próximamente entre Mabel y Mauge pues todo eso a quien quiera recibirlo pues que nos escriba a ese correo que ponemos ahí de formación y se la enviamos cuando esté publicado y recopilado Perdona y Mauge las dos podrían poner su email para poder contactar con ellas Sí yo lo único soy muy mala cuando respondiendo o sea que también te aviso Vale ya voy avisada Y el de de aplicación yo lo pondré mientras no espere mucho pues lo incluiremos si nos dan el permiso pues lo quien nos dé el permiso lo incluiremos en ese en ese correo que enviamos recopilando toda la información y nada muchísimas gracias Mila Esquer y no sé un abrimos micro y lanzamos así una palabra de agradecimiento por este espacio compartido con tanta sabiduría y tanto tanto interés Primero también quiero antes de que empecéis a dar vos un día así agradecer a todo vuestro equipo porque también hacéis una labor o sea muy necesaria a todo el equipo SIA que estéis ahí al pie del cañón y trayéndoos de esta parte ¿no? de alternativas a lo que hay es muy importante entonces muchísimas gracias nos salve un gran emoción que te he visto por ahí así que no te veía a Sergio estaba por ahí también Manuel por ahí también Laura bueno pues que la verdad es que es un gustazo y muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por la labor que te he visto por estar ahí súper interesante e importante muchas gracias ¡Aú para barricas! bravas, bravas gracias por este momento ha sido increíble gracias gracias igualmente muchas gracias digo lo mismo porque no me lo esperaba así tanta potencia de golpe por la mañana ha sido ¡uh! no podía no podía procesarlo todo yo digo menos mal que luego lo veré grabado ¿vale? gracias un buen pincho ahora y eso se pasa te digiere bueno besitos besitos sí feliz día igualmente chao chao buena comida buena comida sí eso es buena comida feliz camino sí la visita que la visita va a la visita de la visita la visita la visita es heres que la visita es la visita la visita Gracias.